Es viernes y tu hígado graso lo sabe, por eso bienvenidos todos a nuestro almacén de discos Una vez más en el aire, en la tarde del viernes, hasta las 16, en vivo y aquí en www.undinamo.com 3.32 minutos, 13 frescos grados de temperatura en la ciudad, aquí estamos en vivo hasta las 16, habilitamos ya el WhatsApp de Undinamo, 11-2393-7199 Manda mensaje, golpea que te van a abrir Manda mensaje, golpea que te van a abrir Manda mensaje, golpea que te van a abrir de discos. El último esquizo que me aparecen así borrosos en algún momento. Algunas preguntas que todavía tengo por hacer y la certeza de que tenemos una misión. Por eso estamos acá, amigos, a las 4 de la tarde con una pregunta queremos saber. No, y además de eso queremos saber quién va a salvar al rock and roll. Así arrancamos este viernes. Vamos a ver cachas. Ya que otra cosa no podemos hacer, por lo menos que esto nos agarre bailando. Y el arranque del macete de discos es con The Godfather. I don't know where to go. Rock, soul, rock, death. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dicen, nos vemos en el 2021 Me da la sensación de que O el lugar era chico O se olvidaron de microfonear a la gente Pero cuando terminan los temas se escucha Así como cuatro aplausos, nada más Viste, es una cosa como medio tristona De todas maneras, insisto La ejecución de los temas es maravillosa En todas las ocasiones Lo curioso es que lo que me tira el random No es un tema de Toto Ese disco, sino una versión de El ultra mega clásico Beatle Barra Cocker With a little help from my friends Yo estaba en término Insisto, estaba en cuestiones de Preparar la comida Escucho la versión de Toto Disfrutable Y ahí empecé a viajar un poquito En mis propios pensamientos La verdad es que Hablar De un tema de los Beatles Yo no puedo atreverme A analizar de ninguna manera Una canción de los Beatles No me da el piné Si podemos Hablar de esta versión original Que por supuesto estaba incluida En el álbum de 1967 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Compuesta por estos dos muchachos Que Les salió una canción bonita Lennon y McCartney Y compuesta parte Para que sea la canción de Ringo De ese disco Ringo por supuesto siempre tendrá Nuestra aprobación Nuestra admiración Nuestro respeto Era claramente El eslabón más débil En términos Vocales De los Beatles Tenías un McCartney Un Lennon Un Harrison Todos Realmente Brillantes en términos vocales Ringo Tenía sus falencias Armaban esta cancioncita Así que Hay algunas historias Que tienen que ver Con la composición Y con el rodaje Lennon y McCartney Terminaron la canción A mediados de marzo De 1967 Pensando en Tenemos que hacer una canción Para que la cante Ringo En el álbum El propio Paul Recordó mucho tiempo después Dice si La co-escribimos Entre los dos Básicamente Parece que todo arrancó Con una línea Que tenía Paul en mente Que era Justamente A Little Help From My Friends Con la ayudita De mis amigos Tenía cierta estructura Y lo fueron armando En el 80 Lennon dijo Esto es básicamente Paul Con un poquito De ayuda mía Dice Que se yo Hay alguna línea Dice Por ejemplo What do you see When you turn out the light I can tell you But I know it's mine Dice Esa línea es mía Lo reivindicó Lennon En el 80 Me causa un poco De gracia que Lennon Diga Eso mío Eso mío Fijate que esa línea Es mía Y esto pasa mucho Con los artistas Cuando la canción Está naciendo Y todavía no tiene Una estructura muy clásica O Se siente que no está Completada Que es un boceto Es un work in progress Como se dice Es algo que se está trabajando Muchas veces Se le pone un nombre Tentativo Porque a lo mejor La letra no está completa Tampoco ¿Sí? Entonces Yo me acuerdo que Yesterday Durante un tiempo Fue scrambled eggs O sea huevos revueltos Vayan a saber por qué Y en este caso Parece que por un tiempo Mientras la iban armando Esta canción With a little help From my friends Con una ayudita de mis amigos Se llamó Bad finger boogie ¿Por qué? Porque parece que Lennon Compuso la melodía En el piano Usando Su dedo mayor Solo el dedo mayor ¿Por qué? Porque El otro lo tenía Lastimado Entonces Le puso de nombre El boogie Del dedo malo Este chiste interno Más tarde Se convirtió En el nombre De una de las primeras bandas Que fichó Para Apple Records Que era el sello creado Por los Beatles La banda fue Bad finger Una banda de la que Seguramente El gallo habrá hablado Porque es una de las bandas Con mayor mala leche De la historia No hay muchas bandas En las que se les hayan Suicidado Dos miembros creo O sea Les pasó Básicamente De todo Hasta esta semana Que se murieron Dos cinderelas juntos Lo cual también es Bastante Bastante curioso ¿Por qué pongo el acento En que Lennon y McCartney Compusieron la canción Pensando en Ringo? Bueno Sabían las limitaciones vocales De Elbatero Era Elbatero Entonces La melodía La armaron Conociendo que Ringo tenía un rango Medio Era una especie De Alejandro Sanz De la época No le daba Para muy arriba Entonces Lo están escuchando Es fácil de cantar Ringo Mucha onda No le puso Hay que decirlo Y la única nota Y la única nota alta Es la del final De la canción Que Ringo Se animó a grabar Solo porque fue Duramente coacheado Por sus compañeros Parece que Le generaba tanta presión A Ringo El tema de meter vocales Que cuando armaron Toda la canción De hecho Habían grabado ya Toda la pista Encaró como diciendo Bueno listo Se terminó el día Y los fueron a buscar A la escalera Y decían No, no, no Grabemos la parte vocal Ahora Lo metieron en el estudio Se metieron los otros tres Para darle apoyo moral Lo rodearon Se pusieron con él Alrededor del micrófono Y allí se quedaron Hasta que Ringo La clavó Estamos funcionando Al final de la canción Ahí va A ver Ahí viene Esa es la nota alta Que a Ringo Claramente le costaba Sobre todo Meter la afinada Pero bueno En fin Entre George Paul y John Se aseguraron De que La metiera bien En tiempo y forma Ahora bien Todos conocen esta canción Yo no sé Debe haber Por supuesto No quiero ser categórico Pero este es el Extraordinario caso De una canción Que De su versión original En 1967 Una canción Que tiene una estructura Clásica Es una cancioncita Pero no No lo digo con términos De subestimarla Pero es una canción pop Como todo lo que Hicieron los Beatles Igual Nos podemos romper El traste Cien años Y jamás vamos a generar Algo que se parezca a esto Pero es una canción De estructura simple Pero claro Tiene la melodía Ese sentido de la melodía Que tenían los Beatles Que es maravilloso Es una hermosa melodía Pero simple La canción no tiene Muchos secretos Ni siquiera en la parte Instrumental No hay nada por ahí Hay una línea de bajo linda Como siempre En todo lo que toca Paul No hay grandes cosas Ahora Que apenas Un par de años después La misma canción Y a partir de otra versión Se convierta en algo Totalmente diferente Y Igual O superador En términos de Grandiosidad De la canción Yo no sé Si hay muchos casos ¿Por qué cuento todo esto? Porque Apenas un par de años después O menos todavía Creo que un año después Porque el tema llegó Al número uno Del ranking De ese inglés británico En la semana Del 6 de noviembre Del 68 Estoy contándoles que El disco De los Beatles Salió en el 67 Apenas un año después Joe Cocker Convertía en éxito Su propia versión De With a little help From my friends Y la cosa Se convertía En algo Completamente distinto Lo que era Una cancioncita Insisto No lo digo con términos De despreciarla Una canción pop De estructura simple Y cantada Con la gracia Entre comillas De Ringo Se convertía En la versión de Cocker En una especie De himno Soul Mucho más largo Con todo este Todo esta intro Instrumental Y aparte Por lo menos en mi caso Una de esas canciones Que a mí Me garantiza Siempre Piel de gallina Desde el comienzo Hasta el final What would you do If I sang Out of tune Would you stand up And walk out on me Let me over your ears And I'll sing you a song I will try not to sing Out of tune Oh baby I will not Bueno ya en el comienzo Está claro que Obviamente la melodía Es la misma Pero el tratamiento De la canción Es absoluta Completa Tremendamente distinto Es Otra cosa Y me parece que ahí Hay un mérito enorme De Joe Cocker Y de como se produjo Se arregló Y se grabó Esta versión Esto pertenece A ver Para hacer las cosas Correctamente Ya que le puse Tanto acento Al tiempo que había pasado Entre la versión original Y esta El tema Se conoció en el 68 Como single Pero Apareció en el álbum Del mismo nombre De Joe Cocker Recién en mayo De 1969 Es el álbum debut De Joe Cocker Que irrumpía Con este disco Y con esta versión En el escenario musical Primero británico Y a partir de allí En el resto del mundo Y piensen Metan en el medio De todo esto La participación En Woodstock Si Que convierte A la figura De Cocker Y a su performance Sobre todo Con este tema A ver Si yo les digo Woodstock ¿En qué piensan? Piensan en Santana Piensan en Hendrix Y piensan en Cocker Y si hay un momento Y una canción Por lo menos a mí me pasa Hay dos o tres Pero claramente esta versión Ver a Cocker Contorsionándose En el escenario Dejando la vida En esta canción En el escenario de Woodstock No sé Te quema la cabeza Ahora O hace 40 o 50 años Por eso Llama la atención Que en su álbum debut Jack Cocker Marque una diferencia Tan grande Con algunas cosas Que venían pasando Lo criticaron mucho A Cocker En el comienzo Estas cosas que pasan siempre Decían Ok Es como Ray Charles Pero aplicado Primero que es blanco Obviamente Es británico Y aplicado Si se quiere A cosas Más mezcladitas No es un soul A lo mejor Tan puro O mezclado Con algún toquecito De blues o jazz E inclusive En las críticas Del álbum Las originales De la época Se hacía mucho La comparación Con Ray Charles Algo que a esta altura Parece Bastante errado Bastante equivocado Tiene curiosidad Por saber Que pensaron Los Beatles O que pensó Paul McCartney En aquel momento De la versión De la versión De Cocker Le pareció Increíble Y él fue El que Remarcó Esto de Cómo convirtieron Nuestra canción En un himno Soul De una forma Realmente Notable Yo Insisto Mientras suena de fondo A veces me callo Porque Quiero escucharlo Porque me parece Francamente Terrible Y siento Que era el comienzo De la carrera De Cocker El león De Sheffield Hay un documental Hermoso Ya viejo De hace unos cuantos años Que estaba en Netflix No sé si seguirá Te da un poco De tristeza Porque el tipo La verdad Tuve una vida Bastante complicada Bastante complicada Y para el final Era como que Todo el mundo lo quería Y él Nada Cantante Histórico No me puedo acordar Yo vi a Cocker En vivo Cuando vino A Vélez La noche Que tocó Brian May Así que tiene que haber sido Año 92 Si no me equivoco Año 92 Me parece que sí Fue ese festival En Vélez Que un día Tocó Richards Otro día Tocó May Y en la misma noche Tocaba Cocker Estaba tratando Ayer de acordarme Digo Si tocó Cocker En vivo Tiene que haber hecho este tema No tengo ese recuerdo Tengo el recuerdo Que por supuesto hizo You can leave your head on El tema de nueve semanas y media Pero Doy por descontado Que tiene que haber hecho este tema Yo calculo que No habrá podido dejar de tocarlo jamás Este tema Joe Cocker A propósito de eso Ringo Starr Con su All Star Band Con la que sigue activo El último show El último tema de sus shows Siempre Es With a little help From my friends Ahora bien Algunas cositas Vamos a hacer esto Poné el tema de cero Otra vez Perdóname Te voy a volver loco Gallito Pero esto es así Te voy a volver loco Si están llegando Muchos mensajes Que no leí todavía Pero ya Vamos a mirarlos Acá hay algo maravilloso De movida ¿No? Digamos El arranque con el órgano Ya te pone la canción En otro lado La melodía es la misma Pero Ese creyendo de batería Y esa guitarra Vamos a hablar de la guitarra también En apenas pocos compases Ya te marca el tono Y sabes Antes de que él abra la boca Que esto va a ser casi épico ¿Cuál habrá sido el impacto En aquel momento Cuando vos conocías Y reconocías La melodía Y la voz de Ringo Y aparece En esta versión De Joe Cocker ¿No? Y me gusta mucho Que hayan dejado solo El órgano al bajo Y la voz de él Antes de que la banda Ataque otra vez Y un beso enorme A las coristas Enorme Porque Esta situación De coros Y de Pregunta y respuesta Hasta que los Beatles También le hacían a Ringo En la versión original Acá Lo hacen las coristas Y Joe Cocker Por ejemplo ahora Me parece hermoso Con la respuesta de él Él le hace no o no Nada más Y ahí vamos otra vez La guitarra Sí Jimmy Page Perdón Me había olvidado No Era para contarlo En fin Qué sé yo Hay algunas líneas de guitarra Hechas por Jimmy Page El batero Era A ver si Tengo miedo De pifiarle Pero El batero Era Si no me equivoco Espera No Me parece que El tecladista Algo interesante Por el tema del órgano Que también Está muy presente En toda la canción Fue Chris Stainton Un tipo que Tocó mucho Con Cocker A fines de los 60's Tocó con muchos Pero que Después quedó muy pegado A la carrera De Eric Clapton Y creo que Tocó Era parte de la banda De Clapton Hasta hace poco tiempo Por lo menos Hasta que Clapton Hasta que se paró todo El batero Si no me equivoco Era el de Procol Harum Un tipo que Detalles que yo no sabía Pudo haber sido un Zeppelin Page y John Paul Jones Le ofrecieron ser el batero De la banda Antes De ofrecérselo a Bohm Este muchacho Dijo Mira Paso Estoy bien Y ahí llegó Ahí llegó John Bonham Estaba repasando Los músicos Que grabaron El disco entero Con Cocker Y medio que te caes De culo ¿No? Porque Hace como metió Guitarra Jimmy Metió Guitarra Tony Visconti Después Celebrado productor Metió órgano Steve Wewood Hola ¿Qué tal? Laudir de Oliveira Que era un percusionista Muy pero buscado En aquellos años Que metió tumba y maracas Mary Clayton ¿Se acuerdan que hablamos De Mary Clayton Hace algunas semanas Metió también en unos coros No es No está presente En este tema Justamente Hay tres norteamericanas Y una inglesa Si no me equivoco Si no me equivoco Es así Y estoy leyendo Algún mensaje Y me dicen Que el productor De todo el disco Fue Donnie Cordell Me dicen Yo no lo sabía No lo investigué Que Jenny Cordell Nació En Argentina Y estoy chequeando Y es cierto Nació en Buenos Aires Argentina Creció en Inglaterra Mirá Se conoció con Chris Blackwell Cuando tenía 21 años Otro día les cuento De cuando yo conocí A Chris Blackwell El fundador de Island Records Y allí hizo toda su carrera En Inglaterra Mirá No sabía ese detalle De Cordell Buenísimo A ver Poné de vuelta Si te voy a volver loco Otra vez Ponélo de vuelta A ver si Porque me entusiasmo Hablando de otras cuestiones Mirá Ahora si voy a empezar A leer algunos mensajes Ya saben Vía Whatsapp Al 112393 7199 Por Twitter Arroba Bebe Sanso Marcelo Luna Dice Cocker tocó en Vélez Abriendo el día Que toca Richards Se decía que había sido Por imitación de Richards ¿Estás seguro de eso? ¿No fue el día de May? Estoy casi seguro Que fue el día de May ¿Sabés por qué? Porque lo llevé a mi suegro A ver a Brian May Porque él quería escuchar a Cocker Y yo no vi a Richards En vivo Entonces Igual puedo dudar Dice Cocker coincidía Su presentación Me parece en esos días En el Luna Park Acá está Me mandan el afiche Señor Festival Dice Emiliano Castro Claro era 30 de Octubre en Irvana Calamity James Y Los Brujos Ese día fui 6 de Noviembre Era el día de mi cumpleaños Perdón Del cumpleaños de mi viejo Que le dije a mi viejo Te voy a cagar Voy a ver a Brian May Voy a ver a Brian May Y no fui al cumpleaños De mi viejo Joe Cocker y Brian May Y Los Guarros 7 de Noviembre Keith Richards 8 de Noviembre B-52 Los Decadentes Abrían Y Oz para Lamas Mirá que show Mirá que festival Mamita Rolo dice Que hay una versión Que hace Richie Zambora Que también te vuela la cabeza Respetando la versión Del cover de Cocker Hay una de mollo Creo Que es muy buena también Tengo mi teoría igual Están todas basadas en esta Tengo mi teoría Va a sonar fuerte Es tan bueno el arreglo Es tan bueno el arreglo Que salvo que sea Realmente un inútil No podés arruinarlo O sea Si la grabo yo Tenés que tener un cantante Tenés que tener un cantante Pero si nos juntamos Tres o cuatro Y respetamos el arreglo original La canción va a quedar bien Me parece Para mí es un golazo Eso de que La canción vuelve a estallar Con toda la banda En el estribillo Y me gusta mucho Obviamente que Cocker En el estribillo Mientras las coristas Llevan adelante el estribillo Él hace El ad libitum Él hace Él va jugando un poco Y ahora Para eso Para un poquito Me parece a mí O el bajo Volví un segundito Tras 15 segunditos ¿El bajo sigue sonando Ahí abajo Cuando se calla todo? A ver No, es la guitarra Me parece que la guitarra Digamos Se desliza hacia abajo Y hay como una cámara ¿No? Como un eco Para mí este es el punto Más alto de la canción Lo que hacen las coristas Es tremendo Ellas sostienen Obviamente toda la canción Y le dan el colchón Que Cocker necesita Para hacer lo que se le cante Y acá Como en la versión de los Beatles Se invierte La primera parte La lleva adelante el coro Y responde Cocker La guitarra está muy bien No hace mucho Pero está muy bien Y el basero Que es brillante Lamento a veces Que A ver Ah bueno Esta parte es tremenda También por el grito De Cocker ¿No? Que es un grito tremendo Porque no mantiene Un solo tono Él sube y baja Y otra vez Y el de Faisán Épico Tremendo Johnny es el que me No perdón Lenny es el que me Avisó lo de Denny Cordell Gracias Lenny Johnny Jolestrick Dice ambas versiones De la canción Describe mejor que nada La diferencia entre La marihuana El SD Y la cocaína La verdad No sé ¿Puedo decir? Vos decís Que fueron grabadas así Bajo ese influjo Puede ser La versión original Era claramente Más psicodélica Y esta era más dura Sí, esta muy de whisky Sí, sí, sí Ese era el problema De Joe también ¿No? Muy de whisky Sí señor Tremendo Tremendo A ver Este Verás No leí todavía No leí mensajes Manténlo Manténlo Lupealo un poquito más Se está haciendo tarde Pero Quiero leer Porque vi que llegaron Un montón de mensajes A ver A ver A ver A ver Si varios me gritan Que Denny Cordell Es argentino Esa no la sabía Me enteré A ver Que me cuentan En la cátedra de educación auditiva 2 de Bellas Artes En 2004 Estaban de acuerdo con vos Acerca de que Ser De que era un arreglo infalible Era una opción Para hacer el trabajo De escribir Y ejecutar el tema completo Me tocó el bajo Mirá que lindo Mirá que lindo Bueno Sabés qué Tranquiliza Que gente que estudió en serio Digamos Tenga una idea parecida A la que tengo yo Me mandan Ah bueno Pero es largo Esto es link A un video En el que Juanse Cuenta que fue a buscar A Joko Que era el hotel Por pedido de Richards Y que lo sumaron Al show de Richards O algo Yo no Eso no lo recuerdo La verdad no lo recuerdo Más por acá Bebe Cocker tocó también con Richards Yo fui Ah se ve que entonces Fue así Ok Lo invitaron Para que volviera Al otro día El 7 de noviembre A ver A ver Bebe Ese documental es tremendo El de Cocker Un artista del carajo Personalidad rara y solitaria Era antifama y cero estrella Si me acuerdo que me dio Me quedó Cuando terminó el documental Me quedé con una sensación De uy pobre tipo Una mujer Me pareció que La esposa era como Amorosa Perfil bajo Dice el mensaje Con ese talento No le hacía falta más Que voz y que artista De la hostia Que mandan acá Mandan la playlist De show de Cocker Y si por supuesto lo hizo El octavo tema de En el estadio de River ¿Fue en River eso? Si Tienes razón Fue en River Si Totalmente Son dos shows Uno en Vélez El de Richard Brian May Todo eso es en Vélez Y en enero Y en enero de 1991 Vino a River Esa es la lista que figura Que estaba Perfecto En el tema número 8 Después en noviembre del 92 Vuelve Si Viene muy Dio nueve shows en Argentina Si 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 Tenía ese recuerdo Yo vi solo El de Vélez Entonces yo decía Tiene que haber tocado Lo tocó No tengo un recuerdo yo Lo cual me da mucha bronca Mucha bronca A ver a ver a ver Escuchar el tema nuevo A estos viejos Si bebé No se si es la canción Que más me gusta de los Beatles Porque tienen tantas Pero tantas maravillas Que es difícil de decir Pero Está entre las que más Me emocionan seguro Una versión que me gustó mucho Es de la película Cross the Universe Si 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 Acá Otro que me grita Denny Correles Argentino Pe 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 El que descubrió a Cocker También descubrió El T-Rex y un par más Pe 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 Bueno abrazo grande Que dice que aprende con nosotros En fin Bueno gracias a todos Por los mensajes A ver espérate Uno de David Bebé hace unos meses Le restauré Y regalé Una bici A Odorita De los 70 A mi mujer Y mientras daba una vuelta Me dice Poneme el tema De aquellos años maravillosos Claro la serie The Wonder Years Creo que se llamaba Usaba el tema de Cocker Dice ese tema Se hizo junto al oso Fafoso Claro porque Ok dice David Abrazo grande querido Bueno Creo que ya me va a ver Todo lo que pude Con esta canción Varios mencionan Que conocieron La versión de Cocker A través de Los años maravillosos Escuché un montón de versiones Porque digo Ok Esta es la versión original No tiene tantas versiones Bien grabadas en vivo Cocker Hay un álbum Que realmente me gusta mucho Que es del 89 Si no me equivoco Y que tiene por supuesto Una versión A favor y en contra Tiene el sonido De los 80's Aún en vivo Cuál es más contundente Hay momentos de esta canción Que yo pediría O esperaría Una batería Más fuerte Y a favor De la versión De la versión del 89 Tiene el sonido De los 80's También O sea Todo suena muy grande Y Tiene caños A diferencia De la versión original Pero esperá que te la voy a pasar Me parece que vamos a poner esa Y nos vamos a ir con esa Porque igual Ya todos conocen Esta canción No se van a ofender Y van a decir Che pero me hablaron Encima de toda la versión original No, no, no Pero ya que siempre Cerramos Estas cosas que hacemos Haciendo que se escuche El tema entero Me parece que voy a elegir Esa versión Para pasársela Al gallito Y que suene Porque me parece que Escavíe Que se hace Insisto Para mí es una canción Absolutamente indestructible Podemos Total no nos escucha nadie Podemos preguntar Preguntarnos a nosotros mismos ¿Es mejor que la versión de los Beatles? ¿Sí? Dicen que sí También podemos creer Convencernos Y me parece que no Nos traicionamos Si decimos Es una canción Diferente Porque realmente Es una canción diferente Porque el arreglo Es tan radical Tan radicalmente Distinto Al original Que francamente Son dos canciones Separadas Y esta versión es Superior Esta es la versión Del disco Del 89 en vivo No sé si tiene Otros discos en vivo De Cocker Hay Temas sueltos De Cocker en vivo En registros En registros de festivales Y demás Y hasta la versión De Woodstock No suena tan bien Flojan los coritos Ah Los coros de esta versión En vivo También son muy 80 Muy 80 Hoy decidimos abrir Nuestra versión De discos aquí En la tarde del viernes En un dinamo Punto com Regodeándonos Retosando Casi Disculpenme el uso De la palabra Masturbándonos Con esta Radical Épica Histórica Increíble Versión De With a Little Hell From My Friends A cargo de Joe Cocker O como convertir Una cancioncita Entre comillas Pop Linda Maravillosa Con una melodía Inolvidable En algo épico Tan épico Que casi tendría Que presentarlo Fantino Con un casco Y una espada En la mano Joe Cocker Haga lo suyo Maestro Se lo pido por favor y una пожалуйста What would you do if I sang on a tune? Would you stand up and walk out on me? Let me on your knees and I'll sing you a song I will try not to sing that again I wanna get by with my friends I just keep trying with my friends I wanna get out with my friends I just hold on with my friends What do I do when my love is away? Does it work for you to be alone? Oh no How do I feel about the end of the day? Are you sad because you're alone? I wanna get out with my friends I just keep trying with my friends I wanna get out with my friends I just hold on with my friends I need someone in love All I need someone I'm a love for her Nobody knows what I'm sure I want to get out with my friends I just keep trying with my friends I'll get out with my friends I need someone in love ¡Gracias! 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 Don't you break out So don't waste your tears Don't waste your tears So don't waste your tears Don't waste your tears Use my self-stance, bury me And cover up those scars Don't you take a chance You've got to listen to your heart I'm not the man you want You won't find your harmony I'm not the man you want Why don't you break out Don't waste your tears Don't waste your tears Don't waste your tears So don't waste your tears No, I don't ever want to see your face again I don't ever want to see your face again No, I don't ever want to hear that jump-up whistle Don't waste your tears Don't waste your tears Don't waste your tears I'm a liar, yes I am Lost my fire long ago Call me up and send it, darling Don't ever send it Don't waste your tears Don't waste your tears 14 a 28 minutos, The Answer Está sonando en la tarde de este viernes En undinamo.com, en el almacén de discos The Answer, waste your tears I get it started and then I'm brokenhearted Cause I can't get a hold of the beast It's like I'm blind, I'm running out of time Everything I crave is out of reach You say I drink too much You say I fuck too much So what the hell am I supposed to do? I wanna die and kill my dirty mind I want it, I want it, I want it, I want it I need it, I need it, I need it, I need it I love it, I love it, I love it, I love it I'm blind now, me, it's starting I take a dive and medicate my mind Cause I hate what I fucking see It's all a grind, we're filling up our time With the rules of society You say I eat too much You say I smoke too much What the fuck am I supposed to do? I wanna die and kill my dirty mind I want it, I want it, I want it, I want it I need it, I need it, I need it, I need it I love it, I love it, I love it, I love it, I love it I'm blind now, me, it's starting I want it, I want it, I want it, I want it I need it, I need it, I need it, I need it I love it, I love it, I love it, I love it, I love it I'm blind now, me, it's starting ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 14.30 minutos quedaron algunos mensajitos que vale la pena mencionar. CRZ dice, metiste Buck Sherry, sos el uno. Le decía al gallo, con Buck Sherry me pasa siempre lo mismo. Me gusta, pero me siento sucio cuando pongo Buck Sherry. Porque digo, me gusta Buck Sherry, sí, me gusta Buck Sherry. Está muy bien. Martín dice, mira, se me ocurre un caso similar al de Help. La versión de Diana Ross de Ain't No Mountain High Enough de 1970. Había sido un éxito de Marvin Gaye y Tammy Terrell en 1967. Y Diana la regrabó en una especie de versión gospel. Sí, me parece que igual, está bien, te lo tomo y me parece perfecto, Martín. Me da la sensación de que es mayor la brecha entre la versión original de los Beatles y la de Cocker. O sea, es más amplio el camino que tuvieron que recorrer para arreglar la canción y que terminara como la terminó grabando Cocker. Me gusta que acá hay una charla entre Felurian y Pino que dice... Felurian dice, no es canción, es himno. Pino le dice, mira cuando ponga Chop Suey una hora seguida. Claro, no. Quiero creer que no va a pasar. Pero si llega a pasar eso, ustedes me avisan, ¿eh? Por favor. ¿Qué más por acá? Qué lindo arranque. Ah, Lionel dice, qué lindo arranque. Bebé, faltó ofender una minoría y era un 10. Bueno, no se puede todo, muchachos. No se puede todo. Y alguien, esperen que lo leo, manda este WhatsApp, dice, esto es lo que escribió Paul cuando murió Joe Cocker. Es una tristeza despedir a Joe. Me encantó que decidí hacer una versión de With a Little Help from My Friends y lo recuerdo a él y al productor Danny Cordell llegando al estudio en Savile Row y tocando para mí lo que habían grabado. Era alucinante. Convirtieron la canción en un himno del soul y estaría agradecido para siempre por eso. Lo conocí a través de los años, fue un gran amigo y me entristece saber que estuvo enfermo y que falleció hoy. Fue un tipo genial. Un encanto de persona que entregó mucho al mundo. Lo extrañaremos. Mira, así lo despidió Paul, nada más y nada menos. Bueno, gracias por todos los mensajes. Recuerden, envía WhatsApp la conexión con un dínamo, 11-239-37199 o a través de las redes. El tema es así. Hace ya un tiempo recibí un libro y hace muy poquito recibí otro. y los dos libros tienen particularidades y además comparten al autor. Se trata de novelas gráficas vinculadas con personajes del rock. Y el autor es Luciano Saracino, por eso lo estamos molestando. Luciano, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, bebé? Un placer gigante estar acá en mi tercer día de aislamiento positivo de COVID. Así que bueno, a meterle ese... Totalmente. Nos alegramos doblemente porque te estamos entreteniendo un rato y te estamos alejando de lo que venías haciendo que ya, después de tres días, hasta que, aunque sea lo que más te gusta en el mundo, después de tres días de hacerlo, ya tenés los huevos secos. Imagínate, ¿no? Imagínate. Encerrado en la habitación, o sea, aislado. Nada, la casa, volverla a diferentes casas. O sea, el caminito de uno es el caminito de uno solo. Ya me vi las películas que ya vi 200 veces más. Tengo en mi biblioteca de historietas y de libros, ya está. Me están mirando y diciéndome, bueno, basta, flaco, ya está, hace otra cosa, ¿no? Sí, sí. He estado ahí, he vivido lo mismo. Yo también estuve encerrado en el dormitorio. El único que me visitaba era el perro, al que no le explicaron que no podía pasar. Amigo fiel, pero bueno, esos son fieles de verdad. Sí, 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 porque aparte, a mí me cambió la percepción del resto de mi familia, ¿eh? No los miro de la misma manera, ¿eh? Yo todo el tiempo les digo, vos no me venías a ver, ¿eh? Vos no venías. Uno se da cuenta de esas cosas del primer día, que fue, bueno, el maremoto. En el momento que se decide, bueno, hoy no se cocina, pedimos empanadas, porque mi hija petejó las empanadas a ese nivel de... Es así, esto te digo, desnuda las miserias esto. Bueno, lo importante, Luciano, ¿estás bien? ¿Te sentís bien? Sí, 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 estoy bien. La verdad que síntomas mínimos, así que ya, primer vacuna adentro, nada. Hay que pilotearla dos semanitas, así de simple. Me alegro mucho. Y lo otro que te anticipo es que el primer día, cuando te viene el arte, el primer día que salgas primero al living, no vas a poder creerlo. Yo emergí del dormitorio como si fuera, este... No sé, quién es Valeria Massa. Un zombie, un zombie de Romero, claro. No, 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 me sentía como renovado, ¿me entendés? O sea, iba caminando sobre el aire directamente y salía a la calle y el mundo era maravilloso, ¿viste? A pesar de que es lo mismo de siempre. Bueno. Bueno, eso tengo en el horizonte, eso. En dos semanas hablamos de vuelta y te cuento. De acá van a salir un par de libros más, seguro, seguro. Bueno, lo cierto es que vos encaraste el laburo de hacer novelas gráficas, bueno, tenés mucha experiencia en esto, pero lo centraste en el rock. ¿Y de dónde salió esto? ¿Fue una propuesta que te llegó? ¿Vos quisiste trabajar con personajes históricos del rock? Mira, el rock lo tenemos, ¿no? O sea, somos parte de... O mejor dicho, el rock corre por la sangre, o sea, no podemos evitarlo. Si bien vivimos en un país, por supuesto, de mixturas y de un montón de sabores y gustos, ¿no? Hay folclore, hay tango, vivimos en una ciudad totalmente cosmopolita. Pero el rock está acá, ¿viste? O sea, yo me crié con rock, yo soy rockero, he tenido mis banditas de rock de chico. Y cuando me armé historietista, cuando me armé narrador, escritor de películas y libros y etcétera, el rock lo tenía siempre, ¿viste? Y tenía muchas ganas de ver qué hacía. Porque, a ver, hice una serie de televisión sobre la vida de Oestergel, con Miguel Algezorá, Germón de las Viñetas, escribí un homenaje a Horacio Quiroga, envolviendo sus cuentos en historieta. Empecé a darme cuenta que quería homenajear eso que me había traído hasta acá. Y el rock era, ¿viste? El rock era. No sabía cómo, la verdad que no sabía cómo encararlo. En un momento de Portugal me llaman para hacer esta novela gráfica de Jim Morrison, que fue la primera que publicamos, dibujada por Kika Alcatena. Bueno, fue un pedido, la verdad que fue... Primero pidieron una de Michael Jackson, Alcatena, que es un dibujante maravilloso, pero bastante oscuro y onírico, dijo que no, que no le interesaba a Michael Jackson, que él quería hacer la de Brian Jones. Entonces empecé yo en el medio, con el editor portugués, a tirar, tiré a floje. Porque el deporte me dijo, no, Brian Jones no, no lo conoce nadie, no vendemos ni dos libros. Claro. Claro, si querés, negociamos con un Jim Morrison. Alcatena me dijo, ok, bueno, ahí hicimos el primer libro. Pero fue a pedido para Portugal. Después aparecen los españoles que se enteran de este libro, que lo quieren publicar, y me dicen, bueno, ya que tenés este libro de Morrison, ¿querés armar otro? Y ahí empezamos a pensar cuál, desde dónde y de qué manera. Hay un tema con las biografías, que para mí es el gran tema, especialmente las biografías en papel, porque una cosa es hacer la película de Johnny Cash, una cosa es hacer la película de Los Doors. Una cosa es, vos tenés música, la música está presente, vos estás contando, pero también estás cantando. En una historieta o en un libro, vos te quedás sin el sonido, vos te quedás sin esa pata fundamental que tiene eso que estás contando. Entonces, ¿dónde tenés que apuntar? Al cuento. Yo voy a contarte un cuento. ¿Un cuento de música? Sí, pero es un cuento. Y ahí está el reto. De que no sea una biografía de esas que tienen, viste, cartuchos gigantescos de, en tal año se compuso tal canción, el disco salió tal lado, que eso no le embole, porque la verdad está leyendo una historia que ya la conoces, además, porque vos si compras ese libro, ya la sabés. Te gustan Los Beatles, te gustan Morrison. Bueno, ¿qué voy a contarte a vos? Debe que sos fanático, que ya te conocés de punta a punta la historia de Los Beatles o de Morrison. ¿Cómo voy a sumar? Y ahí aparece el narrador. Voy a contarte un cuento. Un cuento para que duermas lindo, un cuento para que además tenga ganas de volver a escuchar a ese tipo que tanto te gustaba cuando eras pibes y que ahora te llamó de vuelta desde un librito. Y ese fue un laburo que tuviste que hacer en cada una de estas ocasiones. Lo explicás de una manera muy clara en el libro de Los Beatles. Digo, vos elegiste contar de todas las historias posibles de Los Beatles, vos elegiste concentrarte en la relación entre John y Paul. Exactamente. Porque, a ver, Los Beatles, ¿no? O sea, es contar la historia del Titanic. Vos ya sabés que se hunde. Vos ya sabés. Entonces, ¿qué contás? ¿Contás el accidente? Ibas a tener que contar el accidente, sí, sobre el final, porque de eso se... Ahí vas. Pero a mí me parece mucho más importante que ir hacia el iceberg y que te reviente el barco. Me parece más interesante contar el paisaje, ¿no? El recorrido, el camino. Y ahí aparece la historia que le encontré a la de Los Beatles, ¿no? Me pareció hermoso esto de contar un cuento de amor. Una historia de amor entre dos personas que se conocen un día en una iglesia, en una kermés que arman ahí, en la parte de atrás de una iglesia. Y cómo esa historia de amor, esa amistad que es un estrechado de manos y uno que sabía afinar las cuerdas de la guitarra que el otro no, ¿no? Paul sabía afinar la cuerda y Paul McCartney no. Yo no, no. Entonces, de ahí arman, y no arman una amistad, arman el mundo nuevo, arman el siglo XX, arman la rebelión completa de un grupo de jóvenes que decidieron contarle al mundo que se podía cantar con canciones, ¿no? O sea, eso me parece interesante. ¿Por qué es interesante? Porque todos tenemos un amigo del alma. Todos tenemos a alguien a quien amamos por completo. Entonces, contar que la amistad puede cambiar el mundo me parece una cosa válida, valiosa y fundamental. Bueno, de hecho, este trabajo sobre Los Beatles que firmás junto con Nicolás Brondo se llama The Beatles, historia de una amistad. O sea, claramente elegiste ese camino. Cuando lo dijiste hace unos instantes, ahí me terminé de dar cuenta de otro de los grandes desafíos que tenías, claro, vos estás contando una historia que ya se conoce, lo cual para un escritor es hasta un problema, porque vos decís, yo no puedo escribir algo que todo el mundo sabe en términos de que no va a haber sorpresa. Por eso lo importante de elegir qué parte de toda esa historia es la que vos querés relatar. Exacto, exacto. A ver, todos conocemos a Los Beatles, todos sabemos, o sea, la muerte trágica de John, todos conocemos, inclusive las rupturas de la banda, y especialmente, Bebe, el que va a comprar el libro, el que va a comprar el libro o aquel a que se lo regalan, ya es Beatlemaníaco, ya sabe, ya sabe, o sea, no le vas a comprar un libro de Los Beatles a alguien que no le gustan Los Beatles. Después te cuento una, yo soy rolinga, o sea, tremendo, porque fue también un asunto, ¿eh? O sea... Tuviste que pelear con vos mismo en algún momento. Me tuve que enfrentar y pararme frente a la discoteca y, bueno, a ver, a escuchar de vuelta a Robertsaule, empezar a ver, y a ver, enamorarme otra vez, ¿viste? Porque me pasó, o sea, obviamente, uno siempre ama a Los Beatles porque Los Beatles es imposible no amarlos, pero me pasó en los últimos años me volví recontra, grande, a los cuarenta y pico, me volví un rolinga enfermo y, bueno, y a ver, a ver, vuelvan a enamorarme, muchachos de Liverpool, vuelvan, ¿no? Que fue lo mismo que pasó con Morrison. Con Morrison, yo fui a Ter Lachez, en París, a buscar la tumba de Morrison y no la encontré, no la encontré y cuando lo contaba todos me decían, no, pero boludo, es lo más fácil que hay, está marcado por todos lados. No la encontré, me encontré con un montón de otras tumbas famosas y célebres, desé la tumba de Oscar Wilde, inclusive, pero no encontré la de Morrison y ahí encontré la historia del libro. Un personaje, que vendría a ser yo, que busco una tumba que no encuentra, de alguien que buscó su muerte toda su vida y la encuentra. Ese es el cuento del libro de Morrison y en el de los Beatles, esto, contarte una que no sabías, las canciones de los Beatles las sabemos todas, las cantamos, las tarareamos, es imposible, una que no sepamos todos. Entonces, te cuento una que por ahí no sepas que estos dos tipos tuvieron en el transcurso de su carrera esta historia de amor que me parece que es fascinante. Bueno, en ese sentido son muy ilustrativos los prólogos que vos escribiste para cada uno de los libros porque ayudan a hacerse la idea completa de por qué elegiste ese camino y cómo llegaste a él. Vos sabés que cuando empecé a leer los libros, bueno, primero el de Morrison, obviamente que me llegó ya hace un tiempo, el Rey Lagarto, lo primero que me vino a la mente, esto, uy, yo lo voy a tener que explicar a los centenials con mucho cuidado, en la historieta argentina hubo una una editora, una editorial en la década del 70, 80, que era Columba, Columba era, sí, que sacaba una serie de revistas que eran muy exitosas en aquel momento que eran Eltoni, Fantasía, Nipur, D'Artagnan, Intervalo y demás. Y me acuerdo también que cuando había un estreno fuerte en cine, ellos también producían como un librito que era como la versión novela gráfica. Las adaptaciones, claro, que así, sí. Y cuando empecé a ojear el libro de Morrison, fue lo primero que vino a la mente, porque claro, el otro desafío grande es cómo comprimís la vida de un personaje como Morrison en el espacio muy limitado que te dan los cuadros y la cantidad de páginas. Otro desafío más. Es tremendo, es tremendo, sí, es un desafío bestial, o sea, ¿dónde recortás? ¿Qué contás? Una vida tan rica, una vida justamente como la de Morrison, 27 años, pero vividos al recontrapalo, ¿no? Entonces, ¿qué apuntás? Y ahí vuelvo, bebé, ¿cuento disco por disco? ¿Viste? Aparecen las tab, no, ni siquiera aparecen los discos, o sea, hay un diálogo que tienen en un bar, ya cuando están en la decadencia de la banda, en donde medio como que se critican por The Soft Parade y hacen algún chiste sobre algún disco de mierda que sacaron, pero justamente es sacarlo de ahí y de qué hablo en el de Morrison, hablo de un tipo que está poseído por la muerte, ¿no? Hablo de un tipo que está poseído por un indio que, si bien lo decía, que en un momento un indio, el alma de un indio muerto le entró en su cuerpo y cómo ese indio lo fue volviendo lo que Morrison se volvió, que justamente el rey lagarto. Hay un momento él se viste de cuero por esta cuestión del rey lagarto. Una chica lo desnuda, una de las grupos y lo desnuda y le pregunta ¿dónde está el rey lagarto cuando te sacan la ropa? Y él responde adentro, ¿no? Es como que no puedes salir de eso y eso también me gustó, jugar con un personaje que de alguna manera también es un superhéroe con su alter ego o un villano, no lo sabemos, cada uno a la su lectura, pero sí, es adaptar una vida. ¿Cómo adaptás una vida? ¿Cómo la reducís a tan pocas páginas? ¿No? Bueno, ahí sí, tenés que sacarle punta al lápiz y buscar qué contar. Ahora, todo esto lo tenés que hacerlo aparte trabajando con un dibujante. Con un dibujante. ¿Cómo se hace eso? Digo, tenés que llegar a compromisos en algún momento o vos sos el que decide el camino de la historia y el dibujante tiene que adaptarse. Mira, los dos dibujantes con los que elaboré estos dos libros, uno es Quique Alcatena que es uno de los que publicaba en aquella editorial que decías vos, tanto en Columba como en Récord, en la Scorpio. Quique Alcatena es un tipo con un talento increíble, una imaginación bestial y básicamente fue solo. Yo lo escribí para él, dice esto, letra y música, es como una banda, o sea, yo escribo la letra y el dibujante pone la música. Con Brondo me pasó una cosa que Brondo es amigo mío, Brondo es justamente amigo del alma, hermano del alma, entonces como que básicamente esto diría que contamos nuestra historia, contamos nuestro recorrido y esa parte, no sé si notaste, Bebe, que cuando Lennon y McCartney en el libro conectan, conectan de una manera especial, gráficamente conectan, yo no puedo, lo que te decía al principio, mostrándolo en música, no te puedo cantar una canción, pero te la puedo dibujar a la canción, entonces hay momentos, no voy a spoilearle a la gente, pero cuando uno y otro se miran a los ojos y conectan, les pasa algo en la cabeza, les pasa algo que va y viene, bueno con Brondo me pasa eso, cuando conectamos, conectamos y no hay explicación, él le manda un whatsapp con una fotito de lo que está haciendo y era lo que yo pensaba que había que hacerse, es hermoso eso, es la conexión, es la conexión que se da en una dupla, Lennon y McCartney, Garder y Le Pera, no voy a ponerme a esa altura, pero es lindo jugar en equipo. Y con lo difícil que es generar buenas duplas, digo, lo planteás desde lo musical, lo planteás desde lo deportivo, las buenas duplas de fútbol son muy difíciles de hallar y en general no se puede forzar eso, las duplas de radio, olvídate, es digamos, o hay química o no hay química y por supuesto esto en tu laburo se nota mucho más todavía. Pero viste que la química la sentís, la química la, hay un algo que es increíble, o sea, eso dicen de física y química, a ver lo que decís, yo juego al fulbito con mi colega los lunes, juego con otros ilustradores, dibujantes, Tute, y cuando está eso de que te miro a los ojos después de un buen pase dices, bueno, yo quiero estar acá, yo quiero jugar acá, cuando se da artísticamente eso me pasa lo mismo, en el amor ni hablar, en el amor tiene que existir esa química y esa física para que suceda, para que suceda, para que exista, pero cuando ese amor se pasa al arte, a la radio, a la actuación, imagínate lo que debe ser un escenario, dos actores que sienten eso, ¿no? es un acto de amor, en la radio no me lo puedo ni imaginar y en la escritura pasa eso, cuando te devuelve el ilustrador la página dibujada, esa página que vos pensaste en blanco, porque un escritor piensa en blanco, el Word tiene fondo blanco, vos escribís hormigas sobre una pantalla en blanco, nada más que eso es de vos, se la pasás a alguien que te devuelve esa magia convertida en vida, en ese momento, yo te juro, me pasa, tengo más de 100 libros publicados, cuando no pasa magia, recibo una página dibujada linda, ahora cuando pasa magia, guau, es otra cosa, es piel de gallina, es exactamente, es amor. Bueno, obviamente ambos libros tienen dibujantes diferentes, un tratamiento completamente distinto y que aparte es el apropiado para la música, para la estética de, por un lado, los Beatles, por otro lado, Jim Morrison, eso es maravilloso y no solamente con el dibujo, sino con el cuadro entero, los fondos, por ejemplo, del libro de Morrison son obviamente ultra mega psicodélicos y son maravillosos y eso, imagino que es algo que también charlaron y estuvieron de acuerdo aunque fuera de esta manera. Exactamente, exactamente, Alcatena es el dibujante para hacer Morrison y también a mí me forzó que sea Alcatena porque la obra de Alcatena es eso, es onírica, es totalmente, ¿no? magnífica vendría a ser una palabra y cuando me dicen que iba a hacer Alcatena el dibujante yo apunté a Alcatena casi te diría apunté a Alcatena más que a Morrison es, ah, ok, este es el dibujante, ¿no? es como que te digas bueno, el guitarrista va a ser tal bueno, listo, este es el sonido de su guitarra, yo voy a componer para esta guitarra, hay un guionista trillo, un gran argentino que él decía que le habían dado para hacer un western con un dibujante que no sabía dibujar caballos, ¿no? entonces, bueno, ¿qué tuvo que hacer? bueno, un western sin caballos ¿por qué? porque uno tiene que supeditarse al dibujante y no al género o a lo que está contando entonces, ¿va a ser Alcatena? perfecto, voy a explotar el dibujo de Alcatena ¿cómo lo exploto? justamente, strangers, people are strange, ¿no? la gente se extraña porque lo que dibuja Alcatena está lleno de extrañeza entonces apuntea eso apuntea los delirios apuntea los ácidos apuntea los sueños apuntea la pesadilla que tiene en la cabeza Morrison esa escena de la bañera cuando él muere en París esa escena que él la dibuja en el desierto es eso Alcatena tiene una mente que eso le salió a él lo dibujó porque quiso yo había dibujado yo había escrito un tipo muriéndose en una bañera de ahí a que salga eso bueno, ahí tenés un instrumentista que te toca con todas las cuerdas y eleva tu creación a un nivel superior por supuesto por supuesto lo mismo con el de los Beatles lo mismo con el de los Beatles con Brondo el tono de los Beatles los colores es absolutamente distinto y absolutamente apropiado para lo que uno conoce y aprecia de los Beatles ¿te ha tocado laburar al revés? o sea, sin saber quién es el dibujante un montón de veces mira, estoy trabajando ahora vos decías de Columba y un personaje que se llama Dago Dago que se publicó bueno, yo estoy escribiendo ahora Dago para Italia y Dago, yo mando un guión a un Tano que no sé quién es y él se lo manda a un dibujante que no tengo ni idea quién es de ello ni siquiera veo el proceso cuando el libro sale alguien me lo compra y me lo manda por correo pero yo no sé quién lo dibuja hasta el momento que lo recibo no sabés lo difícil que es jugá ciego ahí jugá ciego pero también es lindo porque es otro partido es otro partido juego conmigo ¿y el resultado es bueno? ¿siempre? no siempre y sí, claro, puede pasar puede pasar, claro porque vos estás dando ejemplos en estas novelas gráficas de rock de gente con la que bueno, en el caso de tu amigo Brondo ni explicarlo y en el caso de Catena vos escribiste pensando en él así que cuando no sabés quién se va a encargar de tu trabajo es lógico que a veces funciona y a veces no y sí es una cita ciega es justamente es encontrarte con alguien por Tinder o sea, puede fallar también puede ser fantástico puede ser maravilloso pero puede fallar cuando eras vos pibes yo particularmente vos también te pasaba vos jugabas mejor a los Playmobil con tus amigos que con desconocidos porque vos sabés qué te va a brindar tu amigo vos sabés cuál va a ser la respuesta de alguna manera porque lo conocés es mucho más lindo jugar con amigos que jugar con desconocidos cuando jugamos a hacer arte pasa más o menos lo mismo es cierto es cierto no te voy a corregir diciendo que yo cuando era chico no se habían inventado los Playmobil porque me ponen un lugar realmente muy feo bueno el rompo teníamos mecano nada más el valino claro ni rasti teníamos uno que se llamaba mis ladrillos que era de goma mirá lo viejo que soy escúchame Luciano bueno ya hay un nuevo libro hay una nueva novela gráfica de rock en preparación no ahora estamos descansando un poco estoy pinchando tengo muchas ganas hacer un libro ilustrado sobre Kiss me encantaría hacer una no novela gráfica pero una enciclopedia que aparezcan los trajes el vestuario las pinturas me interesa eso me interesa ahora ya que hicimos los Beatles y Morrison quiero ir a un lugar más bizarro quiero irme para allá para Kiss a ver si se prende la editorial y lo hacemos sería maravilloso te digo obviamente elegiste a una de las bandas más visuales que puede haber tal cual y aparte me gusta mucho que hayas elegido ese enfoque me parece que está muy bien siendo además una banda muy coleccionable digamos hay muchas cosas para analizar desde ese punto sería maravilloso exactamente vamos a ver ojalá viejo un placer felicitaciones por los libros que son maravillosos y que aún como vos decías para gente que conocemos la mayoría de nosotros por viejos más que nada la historia de Morrison o la de los Beatles a través de estas novelas gráficas ha encontrado un enfoque diferente y aparte digo para los que alguna vez o siempre hemos leído historietas adentrarse en este tipo de historias que uno conoce pero contadas de esta manera es maravilloso así que felicitaciones el placer de hablar con vos es todo mío la verdad un lujazo un lujazo que me acabo de dar abrazo grande querido cuídate gracias y que pase pronto todo tranquilo tranquilo pronto ahí va abrazo hablábamos con Luciano Saracino él es el autor de Jim Morrison el rey lagarto junto con Kike Alcatena que se encargó de los dibujos y de The Beatles historia de una amistad junto con Nicolás Brondo que se encargó de los dibujos en este caso son grandes historias realmente están muy bien y es muy claro lo que él contaba de cómo tuvo que elegir una manera de contar una historia que ya todos conocemos y que eso permita que nos volvamos a sorprender y que volvamos a disfrutar conociendo de un ángulo que a lo mejor no habíamos analizado nunca una historia o una canción que ya escuchamos muchas otras veces recomiendo calurosamente los libros Jim Morrison el rey lagarto y The Beatles historia de una amistad por eso molestábamos en medio de su aislamiento a Luciano Saracino cuarta cinco minutos para las tres de la tarde en un ratito Mauro Díaz en el almacén de discos ataque 77 espadas y serpientes yo recuerdo aquellas noches y también te recuerdo a vos ese fue mi último golpe que también fue mi último amor yo te había jurado que ya no robaría yo no quería terminar así no llores nena no llores más sé que muy pronto me van a soltar y volveré a verte yo volveré a las calles sé que mi barrio esperarán yo volveré a las calles hay un lugar para estar con vos una vez más aquí en mi seda estoy muy solo solo hay lugar para soñar soñar sueños de espadas sueños de espadas y serpientes sueños de muerte y libertad nunca olvides nunca olvides esa noche en ese hotel de flores guay que está la última vez que te vi no llores no llores no llores nena no llores más sé que muy pronto me van a soltar y volveré a verte y volveré a verte yo volveré a las calles sé que mi barrio es verá yo volveré a las calles hay un lugar para estar con vos una vez más con vos una vez más yo volveré a las calles sé que mi barrio es verá yo volveré a las calles hay un lugar para estar con vos una vez más yo volveré a las calles yo volveré yo volveré a las calles yo volveré a las calles yo volveré uno por semana Alicente Dinamo en un disco Alicente Dinamo 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 ¡Gracias! 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 Amigas, amigos, señoras, señores Con ustedes, con nosotros, con todos Mauro Díaz, bienvenido Mauro Hola mi querido Claudio ¿Cómo decís que te va? Muy bien, estoy asombrado por la calidad de la comunicación Tu voz se escucha clarísima ¿Qué hicimos? ¿Qué tocamos que antes no habíamos tocado? ¿Cómo es? No sabemos La verdad que no tengo ni idea Porque yo estoy en el mismo lugar que siempre Está Fernando ladrando ahí atrás mío Fernando No sé si lo escuchás a Fernando No sé, sinceramente no sé Andará bien la internet, viste Que los hornos es una notería la internet Los hornos, claro, con J, los hornos Los hornos, claro Todas las mañanas nosotros nos levantamos acá en el barrio Sacrificamos animales para tener buena señal Quizá el sacrificio de hoy ha sido bueno Bueno, fíjate en un animal más grande a lo mejor el de hoy Caminamos dos patas Yo creo que fue, creo que sí Bien, claro Y hablaba sin heces Perfecto Bien, mirá, acaba de entrar un mensaje de un tal Seba Vía WhatsApp al 1123937199 Que dice, vos sabés, bebé, que muy adentro Y cada vez más emergente Tengo la necesidad de escucharlo a Mauro ¿Eso es sano? Me pregunta Yo le voy a contestar No, no es sano No, no, no Pero bueno, en fin Qué sé yo De todas maneras Tus plegarias han sido oídas Y aquí está Mauro con nosotros Mauro, ¿qué te trae hoy por acá? Bueno, a ver Lo de siempre Tratar de desaznar Tratar de descubrir Tratar de dar a conocer Cosas que tienen que ver Obviamente Con la música Que es eso que nos rodea Y en esta misión Que nosotros tenemos de salvar Al rock and roll Que parece hemos sido elegidos ¿O no? Así es Una misión que por supuesto Está perdida antes de comenzarla Pero bueno, en fin No hay que entregarse sin pelear Dice el dicho Uno tiene que intentarlo Y en el intento Me parece que está Casi todo el viaje ¿Me entendés? O sea Parafraseando y llevando La figura a otro lado No es tanto el destino El viaje Es todo ¿Me entendés? Exacto Como diría Jorge Derexler Amar la trama Más que el deserlace Hermoso Jamás pensé que me iba a decir Sí, vos El único que podía citar a Derexler Era vos Totalmente La gente sabe que vos En la semana presentaste No, el domingo Vos presentaste material tuyo No, no creo que lo sea Para la gente Y tampoco es necesario No, no Yo creo que en algún momento Vas a tener que Que dejar volar tus creaciones Acá te ofrecen No No Son de vuelo corto No, no Son canciones perdices Acá dicen que Para sonar en un dinamo Me dicen que hay que pautar Pero bueno En fin No, no Tranquilo No, no No es necesario No es necesario El mundo está bien así como está Bien, listo Perfecto Bien En resumen ¿Para qué viniste? Te cuento Te hago una consulta ¿Vos me podrías definir Que es un buen cantante? Por ejemplo Si yo te pregunto Chic, Clau Nombrame un buen cantante Mira Vienen consiguiendo muy de cerca Las devoluciones de Mau y Ricky En el programa En el concurso En el programa de Parate En intrusos Se ve que En América No quieren decir los nombres De los programas de la competencia Entonces no dicen nunca La voz Dicen El concurso televisivo de canto Te ponen así Claro O el concurso de baile De televisión Bueno En resumen Vengo siguiendo muy de cerca Porque los primeros 10 minutos Te los miro Y después ya me voy a dormir En realidad la pregunta que vos hacés Es muy difícil de contestar Quizás La forma Más burda De contestar Sea Para empezar Que afine Claro En principio Que cante Que cante Si yo te pido un ejemplo De buen cantante Vos me nombrarías Y con toda razón Quizás a Freddie Mercury Es probable Reúne varias condiciones Importantes Un tipo que cantaba Lo que quería Como quería Y de la manera que él quería Y lo hacía muy bien Igual es curioso Viste cuando te hacen El análisis Por ejemplo De una canción Y te demuestran Gráficamente Que por ejemplo Mercury desafinaba O sea Ponen la pista vocal De Mercury Te la ponen En una computadora O sea Vos lo ves en pantalla Te muestran Como la nota En realidad La curva Sería del punto Debería ser este que yo Y lo corrigen Para que vos escuches A Mercury afinando Y ahí te das cuenta Que puede que En esa nota Freddie no haya llegado O tenía que llegar Pero cuando la hacen llegar Con una ecualización gráfica La canción es otra Si totalmente Pierde la gracia Porque A vos lo que te gustaba Era que llegaba sucio A lo mejor A esa nota Por eso te digo Lo de afinar Es relativo Podríamos decir Una voz agradable Es relativo Tom Waits Canta Bueno Sí Canta Tom Waits Si vos me decís Podés nombrar Un mal cantante Si yo te digo Nombrame un mal cantante No Es que A ver Si canta Si te lo puedo nombrar Es que canta Y si canta Podría A lo mejor No te puedo decir Que es un mal cantante Porque labura de eso Pero A lo mejor te puedo marcar Cual es para mí Su falla Está bien Por ejemplo El mono de Capanga Es un buen cantante Afina Y sirve para lo que Para la música ¿Qué hace? Está perfecto ¿Qué querés ponerlo A competir con Montaner? Y no 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 En la voz No se darían vueltas Pero Por ejemplo Alejandro Sanz Te puedo decir Que tiene un rango vocal Limitadísimo Sí Totalmente De acuerdo contigo Y a pesar Que ahí al lado tuyo Tenés fanáticos De Alejandro Sanz Va No Pero no puedo decir nada Porque me trata muy bien Acá entonces no puedo decir nada Está muy bien O sea No es tan fácil De contestar La pregunta de Decime un buen cantante O decime un mal cantante La verdad es que Está muy bien Está bien Te lo acepto Pero sí te voy a invitar A que escuchemos Cantantes que Utilizan Un recurso Que hace que nosotros No sepamos Si cantan bien O cantan mal O siquiera si cantan ¿Puedo decir Que nos tienen engañados? Yo creería Que nos tienen engañados Porque utilizan Ese recurso Viste De De cantar cortito O casi hablando Y quizás te entornan La última palabra De una frase Y vos decís Flaco Pero O sea Para cantar Estás hablando Pero para hablar Estás cantando Bueno Entonces No sé cómo definirte Cada uno conoce Sus limitaciones ¿No? O sea Yo me conozco Y sé que puedo hacer Y a veces a lo mejor No te engaño Pero uso un truquito Para que no se me note Tanto Vos Vos harás lo mismo En lo tuyo Que es Lo tuyo Que es La nada misma Yo por ejemplo Yo sé que haciendo La nada misma Soy buenísimo Ok Perfecto Me han nombrado Embajador de la intrascendencia Ya hace muchos años Bien Perfecto A eso me refería Digo Son trucos que Deberíamos aceptarlos Porque están Presentes en cualquier oficio En cualquier tarea Exactamente Mi tarjeta de presentación Dice Mauro Díaz Enganche con panorama E intrascendente Bien ¿Tenés ejemplos Claros de esto? Pero Por favor Dale play Leonard Cohen ¿Canta? Sí A ver Yo Te diría La respuesta fácil Sería Tiene un caño Tan impresionante Que no necesita cantar Totalmente Totalmente O sea Hablame con esa voz ¿Me entendés? Sí, sí Relatame un gol De Tristán Suárez Y me vas a hacer llorar Es así Claro La realidad es que Por ejemplo En este tema Probablemente es Un tema más conocido O más popular Ni siquiera levanta la voz Está susurrando En ningún momento En ningún momento No le hace Yo creería Que no le hace falta Por eso que vos decís También que tiene Una voz tan Tan peculiar Y tan de él Pero Si vamos a O sea Volvamos a Freddie Mercury Lo lejos que está Leonard Cohen De Freddie Mercury De un cantante Y bueno Sí, sí, sí O sea Hasta el punto Que pareciera Que hacen dos cosas Distintas Exactamente O sea Si Freddie Mercury Cantan Hay que encontrar Una palabra Para lo que hace Leonard Cohen Decís vos Totalmente de acuerdo O sea Leonardo Me estás robando El dinero Porque no sos cantante Pero yo hago esto Te dice Y vos decís Ah bueno Ok Siga con lo suyo Ya le traigo algo de tomar Igual Te das cuenta que Estamos cuestionando Gente que nadie cuestiona ¿No? No Pero nadie la está cuestionando Estamos hablando De cantantes Cantantes Que han hecho Tan particular Este estilo Que vos decís Para cantar Estás hablando Porque uno Volvemos siempre a lo mismo A Freddie Mercury Y decimos No Pero Freddie Mercury canta Si Freddie Mercury canta Vos no estás cantando Quiere decir que vos no estás cantando ¿Me entiendes? Pero yo insisto con esto Es un mérito también Del que lo hace Totalmente De acuerdo El otro día Hay gente que sabe Esconder muy bien Sus defectos El otro día Vi un reportaje A Denzel Washington Resulta que Denzel Washington Tiene unos dedos Muy torcidos Sí De jugar al fútbol americano Incluyendo un meñique Que se le va de viaje Ah, muy bien Se le va de viaje Se le sale del lugar Y cuando lo mostraba En el reportaje Le decía al entrevistador Pero jamás Me di cuenta Que yo dice Porque en las películas Fijate Muevo mucho las manos Y las escondo todo el tiempo Y me acordé Yo tenía un compañero de laburo En la oficina Que le faltaba un dedo Y no te dabas cuenta Alguien te tenía que avisar Te avisaban y te decía ¿Viste que le falta un dedo? Y yo decía ¿Pero cómo? Le falta un dedo Y entonces Prestabas atención Y él como que escondía Todo el tiempo ¿Viste? Era muy hábil con eso Tipo el gato César ¿Viste lo que son los dedos El gato César? No, no lo vi Ah, todos torcidos No, todos torcidos Ok, sí Es una cosa espantosa Bueno, hay muchos jugadores De básquet Que también tiene los dedos Que son un desastre Y vole y todo eso Ahí sí Vamos con otro Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este usa mucho este recurso. Diego Frenkel usa mucho este recurso. Sí, Claudio, pero por favor. Bueno, perdóname. Te lo llevo al tango. O sea, el goyeneche de los últimos años hablaba más que cantaba. Y sí. O sea, todos estos artistas la están goyenecheando. ¿Es cierto? Esta canción tiene como una especie de rap. Prácticamente. Bueno, agarrá otra. ¿Cuál quieres agarrar? Selva. Ruido de animales salvajes. Sí. ¿No la canta esa? Eh... Y al lado de esta, sí. Es Pavarotti al lado de esta. Pero agarrá, mira las nubes, agarrá lena de la lluvia, me quedo contigo. Bueno, pero acá tenés que tener en cuenta el tema del estilo también, ¿no? Digo, ¿eso no se convierte en el estilo de cada uno de estos cantantes? Y sí. Y sí, es un estilo de lo que estamos apuntando. Es un estilo en el cual para cantar hablan y para hablar cantan. Mensajes que llegan via WhatsApp al 11-23-93-7199. Dicen acá, uh, sabía que Mauro era de la República Separatista de La Plata, pero no de Los Hornos. Un orgullo para mi barrio. Ponele, dice Jonathan, desde La Plata. Bebe, vi videos donde le pasan auto-tune a Freddy y pierde la magia de su voz. ¡Claro! ¡Claro, claro! Es lo que venimos diciendo. Se aplica a Freddy, se aplica a cualquier otro. Y estamos hablando de Freddy, que era un tipo que más vale que afinaba. Más vale, pero bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto, a propósito, es otro ejemplo que voy a dar. Alguien me lo discutió y yo recuerdo que haberlo leído y haberlo visto, siempre se habla de que la belleza de las personas se basa mucho en la simetría, en la cara, ¿eh? La simetría de la cara. O sea que un lado se ve idéntico al otro y lo cortás justo a la altura, digamos, transversalmente a la altura de la nariz. Y he visto experimentos en el que lo que hacían era toman un lado de la cara y lo duplican del otro lado. El resultado es rarísimo. Es rarísimo. Por lo que llegaron a la conclusión de que en realidad una cara absolutamente simétrica no es linda, no es agradable. Así que esto me parece que también vale para decir que las cosas perfectas a lo mejor no son las que más nos gustan. A ver, a ver, acá, el mensaje dice, estás hablando de los últimos años de Wallace, Mauro Capó. No sé, ¿vos te suena así, Mauro? No tanto, ¿eh? Aunque sí, Wallace, cuando hay veces que sí, que pareciera que estuviera hablando, que canta así cortito, que tiene la frase corta, viste, como para disimular y seguir con otra cosa. Cuando no aprieta tecla de teléfono, ¿no? Claro. Que tiene eso de que canta y no aprieta tecla de teléfono lo que lo hace mejor cantante. Bien. Sigamos. Otro más. Cabo se dice, Bob Dylan, ¿habla o balbucea? No, no, tiene sentido, está diciendo palabras. ¡Eh! No, lo más te doy. Eso es malo. ¡Yo no soy malo! Aparte con una canción tan clásica. Me parece perfecto. Tom Waits. ¡Guau! ¡Guau! Ah, ¿te acordás que decías? Hacíamos eso. ¿Cómo era que decíamos? Tom Waits. ¡Guau! 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 Porque era muy bien decir Tom Waits. Sí. ¿Escuchás a Tom Waits? Yo en casa tengo... No, me compré los últimos tres libros de Tom Waits y la gente termina diciendo ¡Guau! Cuando vienen las visitas, escondés la basura. Escondés Gilda, Luis Miguel, César Banana y ponés Tom Waits. Y ponés un par de discos de Tom Waits ahí que se vean, arriba del combinado. Y la gente hace ¡Guau! Es que, volviendo al principio, es muy Mau y Ricky eso. ¿Viste que Mau y Ricky es... Hola, hola, me acuerdo que ¿dónde eres tú? Hola, yo soy Melissa de Santa Fe. ¡Guau! Y sí, porque ellos vienen de allá, de Miami, seguro. Claro. ¿Y cuántos años tienes? Veinticinco. ¡Guau! O sea, a ellos a todos les sorprende. Vos seas de Río Gallego, La Plata o Mendoza, ellos dicen ¡Guau! Es lo primero que dicen. Están todos al tanto de las denuncias de corrupción en La Voz, ¿no? Acá veo que Gallego no sabe. Ah, no. Resulta... Aguantame, Tom, ya volvemos con vos. Resulta que participa una chica y la sole la bota. Se da vuelta. Sí. Y dice, ah, pero yo te conozco. Sí, claro, cantamos juntas en la fiesta de la frambuesa, en no sé dónde, en tal año. Sí, a mí me parecía esa voz, qué sé yo. Bueno, es la única que la eligió y listo. No va, no va, porque hoy en día es un problema con las redes sociales. No va que... Parece que hay un ejército de personas buscando mierda en ese programa. No va que descubren que la madre de esta chica, parece que es amiga de la sole de hace mil años. Hay dos millones de fotos juntas y qué sé yo. Entonces, la elucubración es... La sole... Porque aparte no se dio vuelta enseguida. La sole esperó que se diera vuelta a los demás. Como nadie se le dio vuelta, se tuvo que dar vuelta a ella, porque si no, la hija de la amiga perdía. Sí. No, es un escándalo. Que Lali Espósito... Porque ella le dice, sí, cantamos juntos de una vez en un camarín. Y Lali Espósito la carga le dice, la verdad que me asombra tu memoria, acordarte de eso. Sí, lo vi en este programa. No es un caso de corrupción. Pasó Vicky Donda y dice que es un escándalo esto, ¿eh? Tremendo. No, así no se puede. ¿Y dónde está el Estado, Claudio? Es lo que yo pregunto. ¿Dónde está el Estado cuando tiene que estar en las cosas importantes? ¿Qué está haciendo el presidente? ¿Qué está haciendo la mujer del presidente? Nada. Nada, rascándose. Pasemos a otro tema. Diría Andrélo. Vos mensajes que llegan vía Twitter también, arroba bebesanzo. Doña Ortega dice, Johnny Cash también utiliza ese recurso. Ring of Fire es una recitación, no una canción. No sé si existe la palabra recitación, pero te entiendo, es un recitado. Pero suena bien, suena bien. Para el caso se ve bien. Sí, Johnny Cash. No, pero sí, está bien. Sí, ponete que... Trapax18 dice, y claro, si bebe trae a Mauro Díaz a su almacén de discos, es porque tienen planeado ofender a la mayoría. Bienvenido a la Argentina, Mauro. La comunidad de Un Dínamo te espera con los oídos abiertos y el odio a flor de piel. Bueno, muchas gracias. No es necesario los del odio, ¿no? El amor vence al odio, decían. Dagueto pregunta si todo esto está armado para llegar a hablar del video que mandaron los miembros de Un Dínamo cantando a sus suscriptores. No, no creo. No creo que se analice. No, no. No, por favor, que lo pida. ¿Qué es esto? Nick Cain. Nick Cain. Otro que, de acuerdo al círculo donde te muevas, también te hace un... Sí, claro. Sí, 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 claro. Gente que tiene simpatizantes y fanáticos que no lo escuchan, ¿no? Esperá. Igual, cantar no necesariamente es impostar la voz como si fueras un tenor del Colón. No. Se puede cantar bajito, así como canta este señor. Pero no, 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 no. A ver, escúchame. No es... A ver. Habla. No, pero no habla. Él está haciendo una figura musical. Esperá. Hace todo el particular igual, entonces. No, no. Agarrá un pico de G.Cain y ponelo y te vas a dar cuenta que habla. No, escuchá el verso y lo que hace es... Esperate. Ahora cuando vuelva. Ahora cuando vuelva. ¿A dónde fue? Me estoy durmiendo, Claudio. Ahora viene el puente, ¿seguro? Me estoy durmiendo, Claudio. Eso es otro tema. No estamos hablando de si es divertido o no. Es mi cake, Claudio. Es mi cake, Claudio. Yo lo que te quiero decir es que él va cantando... Parece que estuviera hablando, pero hace... Na, 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 na. O sea, fíjate cómo las notas suben y bajan. Hay una melodía ahí. No seas injusto. Casi imperceptible. Y hasta te diría que no es tan fácil de hacer. Bueno, si supiera cantar te diría, pero no... Carezco del talento para el canto. Lionel dice, estos cantantes son como los que hacen marcha en los Juegos Olímpicos. Que no caminan, pero tampoco corren. Exactamente. Gracias. Gracias por el paralelismo. Vamos con otro, por favor. Qué linda canción. Camino por Madrid en tu compañía Mi mano en tu cintura Copiando a tu mano en la cintura mía ¿Quién es? Jorge Drexler. Canta. Ahí habló un poquito. Ahí, claro. Claro, no es un cantante de grandes melodías. No. No podría ir a la voz. Está claro. No se darían vueltas. No, seguro que no. Claro. Pero es un cantante de grandes canciones. No, ¿ves? Él tiene una vocecita. Entraría a salir de fase. Te diría que en un punto Digamos, hay que valorar al cantante que con poco logra hacer una carrera, ¿no? Pero, ¿qué te parece? Bueno, el 90% de los rockeros del rock nacional ha hecho eso. Pero eso también es porque es un viejo... Con poquito, ahí hicieron muchísimo. Es un viejo vicio del rock nacional. Durante mucho tiempo no se le dio... Se despreció el tema vocal. ¿Y sí? Salvo casos muy puntuales, ¿no? Y, pero, si haces un rápido repaso, dentro del rock nacional buscá la imagen del cantante, ¿eh? No cantante que toca instrumento en una banda. Cantante. El tipo que se para solo adelante del micrófono y canta. ¿Será tiene un cantante impecable? Sí, pero toca un instrumento. Yo te hablo de la figura del cantante. Ah, bueno, pero porque las bandas de rock tienen un poco la idea esa del trío o cuarteto básico. Por eso. No existe la figura del cantante en una banda nacional. A ver, Tarzanos es uno. Es cierto. Cante como cante, ¿eh? Después de eso lo hablamos. Cante como cante. Pero Tarzanos es uno. Joaquín Levington, que a veces se saca el instrumento, a veces sí, a veces no. Pero Joaquín Levington es otro. Pero la figura del cantante, o sea, no existe. Canta el que toca un instrumento. ¿Quién es el que menos, yo creo que, lo que imagino yo es a la hora de la banda, ¿quién es el que menos peor canta? Yo, dice el bajista, adentro. Bueno, pero la mayoría de las bandas de rock se arman así. Y sí. Sin un cantante. Llegan los mensajes, algunos con tono amenazante. Nicolás Zábalos dice, decile a Mauro que con Johnny Cash no. Yo no me metí con Johnny Cash. Rolo Magia dice, ¿se animará a Mauro a cuestionar la técnica vocal del jefe Bruce Springsteen? No. Bueno. Marcelo Luna dice, en los 80 había salido una nota sobre Tom Waits en la revista Fierro y decía que no cantaba con los pulmones, sino con los riñones. Y esta dice, igual lo recontrabanco. El Andy dice, no, Mauro, no. El Andy que se fue a vacunar con remera de almacén de discos. Así que está doblemente inmunizado. Dice, no, Mauro, no. Con Nick Cave, no. Encima que el bebé no lo pasa nunca. Lo pasan para esto. Indignado, dice el Andy. Por favor, Andy. Ya, ya te vas a mejorar. Es por la vacuna eso, Andy. Ya tranquilo. Mati dice, entran todos los cantantes de trap. Parece que a ellos les da paja cantar y solo hablan. Bueno, pero está en la definición del género también, viejo. Ey, sí, no, eso no es un cantante. Vamos con otro. Dale. ¿Quién es el señor? Mark Knopfler. Ah, de Dry Straits. Es un cantante del estilo Dylan también. Sí, sí, va por ese lado. Viene, 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 viene. Sí. Sí, cortito. Sí, claro. Le decís al gallo que atienda el Telegram, por favor. Mirá, ¿qué es esto? Fabricio dice, mirá, Fabricio dice, dice, más o menos lo mismo que Sebastián Estebanes. Nunca hubo diferencia entre el Beto Santana, su primer personaje, y los que siguieron. Es más, nunca hubo diferencia entre el Beto Santana y él mismo sin actuar. Y ahí la pregunta, ¿actúa o es siempre el mismo? No sé si se aplica al término, a la cuestión del cantar, pero bueno, bien la analogía. Se acaba de retirar de la actuación, igual Estebanes, lo anunció. Qué, qué, qué problema ese, ¿no? Sí. Más mensajes. Los cantantes que aparentan serlo, para mí como en el caso de Leonard Cohen, se les sube un eructo cuando cantan. Otro caso de no cantantes es Lito Nevia o Morris, que meten zaraza a la hora de cantar, dice David. ¿Vos sabés que a Lito Nevia lo pensé en un momento, pero Lito se ha hecho así de grande, por una cuestión de que es un señor mayor ya? ¿El llorururu, el dili, eso decís? No, hay que hay veces que habla ya la goyenechea, pero bueno, ahí hay dos cuestiones. Papu. Que también está pasando con David de Bon. Te lo digo, Papu, así, todos la estamos goyenecheando, ¿eh? Yo hace un tiempo que ya empecé a goyenechearla. Sí, pero vos no cantás. A ver, hay casos que son paradigmáticos, que son los de Lito Nevia. Vos me vas a entender, vos me vas a entender. El miércoles tuve que presentar jugadores de básquet, y hasta hace 3 o 4 años yo te hacía el Manuel, buen día, y ahora no, pues no llego, ¿eh? No llego. Y no, hacelo en inglés, si es buen día, si es good morning, que al no tener acentuación en inglés, afa, ¿viste? No, ahora te hago más limitadito, te canto más a Ale Sanz ahora, ¿me entendés? Pero vos todavía no... Manuel, buen día... No, ya no se puede. Vos no tenés el problema que si ha tenido gente como Lito Nevia, como David Legón, o como Cacho Castaña también, que viste que al último la goyenecheaban, es que me parece que el seguro del tal de Sadaik les da dentaduras que son más grandes a la capacidad de su boca. Es cierto, pero... Igual... El comedor les queda grande, chiflan aire por todos lados... Pero no le exijas a Cacho Castaña que apenas respiraba el hombre al final y vos querías que cantara encima, dejate de joder, Mauro... ¿Y para qué grabas disco si no podés cantar y sos cantante, Claudio? Porque laburás de eso. No, pues no, no, laburar es otra cosa. Yo voy a estar conduciendo programas de radio en los que solo puedo decir cinco palabras por hora y vos vas a venir a burlarte de mí. Cuando pase eso. Sos tremendo. Yo estaría ahí al lado tuyo diciendo siete palabras en una hora, lo sumo. Pero bueno... Bueno, dale. Vamos con otro. Más mensajes, eh. Mr. Waffler dice, te metiste con Nick Cave, conozco dónde vivís, Mauro, en Los Hornos, ojo. En Los Hornos, sí, sí. Johnny dice, con Mark Knopfler se confirma tu teoría, Mauro. Toca tan bien que le dejamos pasar la voz. Totalmente. El mejor guitarrista, lejos, que hay. Tajeto dice, Julieta Venegas me da bruxismo. ¿Entra en esta caja también? No, Julieta Venegas, ya sabemos que tiene... Vos sabés que yo he descubierto, estoy investigando una teoría de que Julieta Venegas quiere destruir la carrera de los demás. Por eso cada vez que suena de invitada, te los baja todos los temas, te los viste como si le pusiera el exotanil a la cinta. No sé. Para mí lo está haciendo para destruir la carrera de sus colegas. Igual me causó gracia que le dé bruxismo. Kevin. Kevin Johansson. No, para mí el problema de Kevin es otro. Con Kevin yo no sé si tenés voz finita o voz grave. Es un problema que tengo. No lo sé. Cuando cantaba en Instrucción Cívica tenía una voz bastante aflautada, ¿te acordás? Por eso te digo. Pero bueno, se me quedé grande. Es cantante. Bueno. Y vos sos muy generoso. Partí dice que Kurt Cobain... Ah, no. Pregunta. ¿Kurt Cobain califica? Cuando canta parece que hubiera hecho gárgaras con tachuelas. Bueno. No. No son tachuelas. La voz del tipo es otra cosa. Perdigón. Claro. Quedaron perdigones. Se llama perdigones. Exactamente. Es algo metálico, pero bueno. Son esquirlas. Vamos con otro. Sí. Acá pregunta si vas a decir algo de Andrés Ciro. No. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa guarda sentimientos. ¿Quién es? Daniel Teleno. Ya está hablando la canción, Flavio. Está guardado. Y que no podré quitártelos. No. No. No la está hablando. No llega. La está cantando mal entonces. No puede copiar. ¿A quién tiene que copiar si la canción es de él? No importa. ¿Cómo va a copiar algo que es suyo? Esperá. ¿Quién la grabó originalmente? ¿Quién la grabó originalmente? Son los encargados. La melodía que cantaba Cerati no la puede cantar Melero. Es muy simple. No. Claro que no. No le da. Bueno. Esto pasa mucho también. Cuando van pasando los años. Muchos cantantes hay un momento en vivo que no pueden replicar lo que grabaron hace 25 años. Lo cual es bastante lógico. Teniendo en cuenta el uso, el abuso de la voz que han hecho y la cantidad de drogas que se han metido en el cuerpo. Entonces el buen cantante sigue haciendo la canción, pero dibujando una melodía que sea menos exigente para su garganta. O sea, la bocherechea. No, no. En lugar de... Por ejemplo, en un estribillo que tiene una melodía, a lo mejor en la armonía de ese estribillo elige las notas más bajas. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Totalmente. Bueno. Lo cual habla del oficio del cantante, eso se escucha muchísimo. No sería el caso de Melero. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Vamos con otro entonces. Sí, claro. Un invento argentino. Perdón, perdón. Mensajes que llegan via WhatsApp al 11-239-37199. Que Freddy pudiera cantar ya de arranque con esa dentadura es un milagro. Pero esa es la diferencia entre Freddy y nosotros. El resto de los menos mortales. El resto de los menos mortales. El tren saluda desde abajo con silbos de tristeza. No, un solo tema tenés que poner... Se te escapa otro. Fíjate que tenés un canal abierto de más. El encarado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama Soledad, se llama Gritos de Ternura. Pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Si este programa Almacén de Discos sería tratando de salvar al folklor nacional, o sea, Liliana Herrero participaría todos los viernes como alguien innecesario. No, no, no. Sí, sí. Es un invento argentino, Liliana Herrero. Y es una persona que se ha ido comiendo este personaje de tener que hablar mientras canta como si fuera... Escuchen lo que estoy diciendo porque yo educo más. Así que no, Liliana, por favor, te lo pido. Pero ¿por qué está haciendo esta canción encima de un tema de Tears for Fears? No entiendo. El tema de Fernando Cabrera, otro. Fernando Cabrera, un músico uruguayo, que también lo tienen como... Y canta más o menos parecido a esto, Fernando, habla mucho. Pero no es, no es, no es, todos quieren dominar el mundo de Tears for Fears. Sí, sí, claro. Nosotros acá se llama El Tiempo está después, pero es de Tears for Fears totalmente, es un robo a mano rara. El error es que le metieron muchas palabras a la letra, me parece. Quería decir muchas cosas en una métrica bastante acotada y no le salió bien. Y Liliana Herrero dijo, es para mí, sí. No hay que cantar, es para mí. Pobre que acaba de viudar. Sí, pobre que doy viuda, es verdad, es verdad. Sí, mensaje que llega vía WhatsApp. Me dicen, Bebe, ¿te diste cuenta que los perros de Mauro dejaron de ladrar cuando arrancó la columna? Hasta los animales están durmiendo. Firma Fede del laboratorio. Sí, claro, el señor de la maldad, el pequeño. Vamos con otro. 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 era así el era el portador de la onda en realidad pero tiene un grupo paralelo y también hace estas mismas cosas de hablar mientras quiere cantar y se ve que no puede otra cosa claro igual es este es un caso interesante no alguien que lleva probablemente 40 años cantando y no canta es cierto no obviamente es cierto vale 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 acá acá tenemos otro caso muy similar en argentina vamos con otros terren banco mauro siempre diciendo la verdad dice este mensaje que llega a whatsapp al 11 2393 7199 gracias vamos arriba en el nombre de mi abuela está escrita una canción en el nombre de mi abuela es uruguayo no cuenta no pero es difícil darse cuenta de si un uruguayo está cantando o no es por el tono está muy bien pero convengamos que conocemos uruguayos que cantan dice seba sos todo lo que está bien mauro tu sinceridad es apabullante y me dice a mi bebé mauro es tu subconsciente me gusta me gusta eso bueno ehh jaime es un caso apabullante de esto vamos con otro por favor ojo que llega mensajes también en contra no dicen mauro es el caruso de la radiofonía argentina vende humo y bueno Papo nunca fue el cantante no pero estamos hablando de gente que utiliza este recurso y Papo es una persona que lo utiliza mucho no, está bien, no, no ehh así como hay muchos cantantes que no son grandes guitarristas y te dicen me acompaño me acompaño este es el caso de un guitarrista que se acompañaba cantando ya desde las épocas de Papo Plus si, totalmente calculo que Black Amaz ya evocó, o sea ninguno de esos podía cantar entonces le cantó el, que se yo, no se quien va, voy yo dijo si, voy yo, muevo yo mauro y empezó a cantar y no paro mas claro vamos con otro que se yo soy mi propia religión mi soberano yo me enseño es un caso muy polémico oh Gustavo de Pachico propone a la cantante de Lucas Sativa no se no me parece a Lula de Tolri acá se ofendió un poco el gallo defensa fácil el gallo también es muy, tiene piel de cristal ay Dios mío que es una cosa parece milenia a la vez dice David puede ser que cantar rock en inglés suene más afinado por la métrica dice pero eso me parece no 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 hay buenos cantantes en español ojo para mí no, no, no si, ay, ay, ay no, el inglés lo que tiene es que al no tener acentuación se puede jugar más con las palabras y con la vocalización vos fijate que los yanquis te tiran una palabra en 20 segundos mientras que en el castellano vamos a tener acentuaciones claro a ver podés hacer la gran espineta y decir árbol en vez de decir árbol claro pero que es un espanto dicen acá ¿qué opina Mauro de la voz del indio? dice no no tiene la voz temblorosa hay gente mala muy bueno yo no acuerdo cuando empezó esto pero esto empezó hace bastante lo del indio está bien vos elegiste igual un tema de Cordera ya claramente hablado tiene momentos en los que canta sí, y es una persona que a ver fuera de joda a través de los discos de versión tú te das cuenta que es un tipo que fue mejorando su canto que nunca fue wow cómo canta el pedo de Cordera ok sí, sí pero el mismo caso mira, lo hablábamos hoy fuera de fuera del micrófono Ciro Martínez Mariano Martínez Ciro también es un tipo que se nota la evolución de una manera notable en el canto Ciro Pertuzzi Ciro Pertuzzi perdón Ciro Pertuzzi bien un tipo que agarrá los primeros discos de Ataque 77 y es un montón de pendejos gritando canciones y vos agarrás discos como Anti Humano o Carmageddon y escuchás un Ciro que está cantando a mí me gusta más Mariano Martínez pero bueno nada lo que hablábamos hoy vamos con otro sí, por favor mirá esto es lo que pasaba hoy con Big Big Tichu Pipo Chipolati es el mismo caso que generalmente habla más o canta esas melodías cortas chiquititas y las que siempre se han lucido en los tíos han sido las cantantes mujeres sí es cierto yo acá puse un tema donde Pipo Chipolati va al frente pero fíjate que no es nos quiere unas melodías wow como canta Nico Chipolati una voz limitada pero la gracia de los twist era cuando cantaban Famicantino y la Gizarazu bueno sí, bueno por eso siempre tuvieron cantantes claro y vamos al último caso por favor narigo 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 pelingo me estás diciendo sí pero es un casco no sé hay hay varias constantes vos fíjate que elegiste gente de voces graves muy graves no yo creo que a ver no empezó yo me acuerdo de este tango por los pagos de mi barrio que había un tipo que se las daba el guapo sí, bueno acá pero su mente estaba revirada le decían el narigo sí, acá claramente no canta en esta canción por lo mucho que aspiraba salía de noche dice Ezequiel a Espineta lo nombran ah, cierto dijeron buenos cantantes no, te la discuto Espineta te cantaba cantaba y te podía gustar si querés como de Lulín cantaba ahí bajito finito con una voz muy suave pero cantaba Espineta te podía gustar o no pero pensá que en Estados Unidos lo querían el famoso disco grabado en Estados Unidos lo que el sello quería era lanzarlo como crooner así como sí sí, sí, sí y acá también hablan de que no nos dan los huevos para nombrar a Calamaro dicen pero Calamaro es un cantante normal, hecho y derecho ¿qué Calamaro? después de un turno para, para, para claro ¿qué Calamaro? el Calamaro de honestidad brutal que quería ser Bob Dylan sí imitaba a Dylan no es el mismo de los primeros discosolistas y no es el mismo de los abuelos de la nada y no es el mismo de los Rodríguez oíme en a ver un tema de los abuelos ya que el plan de mañana en el planeta en línea en línea de los abuelos Andrés cantaba ya que mañana los planetas van a estar en línea como un abuelo cantaba o no me pidas que no sea un inconsciente totalmente cantaba otro amor en la vallaneda estoy enamorado de un cadete de un colegio mi propia teoría Andrés ya no quiere cantar no está interesado está en nuestra etapa está está en nuestro lugar calamar señores está en otro etapa lo quiere pero por favor ahora yo me quiero dedicar a comer empanadas y ver corridas de toros ¿no? junto a mi amigo gringui exactamente es eso afilados cuando quiere entona pero sí además como que no tiene una boca para decir wow puedo hacer lo que yo quiera y lo hace bien preguntan ¿cobra Mauro por su bloque? contéstale Mauro no nunca listo desde que tengo un solo razón ¿alguna otra pregunta? preguntale si es auspiciante o si me iba a pedir plata prestada ¿necesita plata este chico? y le puedo prestar si tu pregunta claro si está libre para auspicios este bloque por supuesto sí hombre claro que sí en realidad la única entidad que saca beneficios de este bloque de esta columna de Mauro es el INADI pero bueno lo fundamentalista de Arroquen Arroaja que nos llega a trabajo a veces nos llega mucho trabajo en base a esto ¿no? Mauro vamos ya entonces cerrando esta columna me parece que como sucede con tus mejores columnas nos deja pensando nos deja reflexionando siembra en nosotros una semilla de sospecha y de conocimiento está muy bien y que aquí más vamos a tamizar vamos a mirar con el cristal de esta columna a próximos cantantes que nos crucemos por el camino eso quiere decir ni más ni menos que la tarea está cumplida mira acá los que decían que no nos íbamos a animar a la de Calamaro nos tiran el meme de capa gritando cagones de mierda no es cierto se analizó se analizó y fue dicho y fue hecho ¿querés que analicemos a Calamaro? lo analizamos pero no hace falta o sea está a la vista Calamaro es una persona que está a la vista estúmalo o déjalo otro intrascendente dice disculpen que llegue tarde ¿qué tema de Iván Noble sonó en la columna? no, no hablamos de cantantes que hablaban al cantar no de malos cantantes Mauro como siempre muchas gracias Claudio a tus órdenes buen fin de semana y bueno nos estamos viendo pasó por el almacén de discos en otro viernes de undinamo.com el señor el señor Mauro Díaz últimos siete minutitos de nuestro almacén aprovechamos que volvemos recién la semana que viene para una nueva dosis ahora Electric Light Orchestra Electric Light Orchestra with your head held high and your scarlet flies you came down to me from the open skies it's either real or it's a dream there's nothing that is in between Twilight I gave you time to steal my head away from me across the night across the night I saw your face you disappeared without a trace without a trace you brought me here but can you take me back inside the image of your life that I was dead and once was night you leave me here you leave me here and then you'll go away it's either real or it's a dream there's nothing that is in between there's nothing that is in between there's nothing that is in between why 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 I give you time to steal my mind away from me away from me away from me you brought me here but can you take me back again you take me back again I only meant to stay away why 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 I give you time to steal my mind why 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 I only meant to stay Señoras y señores, el combo liderado por Jeff Lynne, Electrolite Org está haciendo Twilight cuando faltan solo tres minutos para las cuatro de la tarde. Es muy difícil, quiero que lo sepan, espero poder transmitirles las vivencias de un profesional de radio. Es muy difícil conducir un programa de radio y comer una empanada al mismo tiempo. Pasan cosas, procesos que hacen incompatibles ambas actividades. Pero, uno está acá, no almorzó, tiene que salir corriendo con el trabajo porque la vida es así. Así que acá andamos, ese yo. Amigos, amigas, un placer, como siempre. Ah, te iba a contar esto, Gallo. Porque me dijeron que era muy conocido el asunto. ¿Qué pasó? Yo me enteré anoche. No sé, no sé, no conozco tus consumos televisivos. De aire escasísimos. El canal E, Entertainment Television, tiene un gran programa de televisión que se llama Botched. Que es un programa en el que dos cirujanos plásticos reciben casos horribles de gente, son bizarros, de gente que ha tenido cirugías y que las cosas le han ido mal. Cirugías estéticas. Y ellos evalúan si lo pueden arreglar o no. Y hacen la operación. ¿Y lo que sale, sale? No, no, no. Sale siempre impecable cuando lo hacen. Pasa que a veces, por ejemplo, cuando llega uno que, sabes que está chapita, que se yo, me dice 17 mil operaciones porque quiero parecerme a Ken, el novio de Barbie, y llega y vos lo ves y entonces a ese le dicen, no, mirá, me parece que no. Igual le hacen la nota porque le hacen toda la entrevista porque es bizarro y garpa. Lo entrevistaron ahí, no sé si lo tenés, en este programa hemos charlado con él, hay un argentino que hace un montón de años que se está haciendo operaciones porque quiere ser un elfo. Ah, sí, me acuerdo, sí. Bueno, y cayó en el programa de estos porque se quería hacer no sé qué en los ojos y lo sacaron carpiendo. Vuelva al bosque de los elfos. Claro, o sea, vaya, alínie los patitos y vuelva si puede. Bueno, tienen un girón de moral, por lo menos, médicos. Claro, claro. Y de ética. Claro. Y reciben mucha mujer que le hicieron malas tetas y un montón de problemas. A veces por accidentes también y cosas por el estilo. Uno de los médicos se llama Dubrow. Es el doctor Dubrow. ¿Ya sabés la historia? Me vi tu tuit, pero... Y anoche, en un momento paso por el living y mi hija mayor me dice, acaba de contar, el doctor Dubrow, porque en casa son muy populares ellos, porque miramos mucho ese programa, el doctor Nassif y el doctor Dubrow. El doctor Dubrow se encarga más que nada de culos y tetas y el doctor Nassif es especialista en narices. El boludo le dice a Dubrow. No, 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 bueno, bueno, son médicos. Pero sabés que el enfoque es profesional, siempre. Dice, acaba de contar, porque la historia completa es esta, que yo no llegué a verlo. Les cae, el programa se ve que en la emisión de anoche, es de hace unos años, por lo que te voy a contar, como mínimo un par, o uno, les cae a hacer una consulta Tony Keaton. La recientemente fallecida, ex de pareja de David Coverdale, modelo bellísima y protagonista de los videos de Whitesnake. Entra ella y los médicos le dicen, bueno, no vamos a hacer como que no te conocemos, porque todos te conocen, que yo que esto que lo otro. No sé cuál era el problema de ella. El tema es que en un momento de la charla, el doctor Dubrow le dice, bueno, vos seguramente conocías a mi hermano. Sí, sí, claro, le dice ella. El doctor Dubrow es el hermano del ya también fenecido Kevin Dubrow, el cantante de Quiet Riot. Y a mí me estalló la cabeza de esa conexión cósmica, porque debe ser parecido a lo que pasa cuando hay gente que descubre hoy en día que Ariel de Pez es mi hermano. ¿Viste que gente dice, cómo puede ser? Vos sos un pelotudo y tu hermano es un capo. Ese tipo de cosas. Yo me enteré muy tarde que era tu hermano. ¿Cuándo te enteraste? Cuando nos conocimos en Cantilo, creo que un año después. ¿En serio? Sí. Claro, ¿viste? Y no, 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 termino de hacer la conexión. Y ayer me dijeron también que hay un capítulo de otro gran programa que se llama La Medium. ¿No lo viste? No. ¿Vos qué haces de tu vida? Yo miro boludes en YouTube, cosas de pesca. El refugio del caburet, todas esas cosas. Sí, 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 Fórmula 1. Estoy en La Boludé. Hay otro programa que se llama La Medium. Hay una mina que se llama Teresa no sé cuánto, que vive en Long Island, creo que en algún lugar así. Nuestro gerente la debe conocer. Es probable. Sí, a ver, espérate que le pregunto. Chief, ¿cómo se llama La Medium de la tele? Teresa, no te acordás. ¿Y de dónde es? ¿De Long Island? No, sí, de Long Island. Bueno, tiene un peinado ridículo, una mina bastante especial y que... Ah, me acaban de dar el sello de aprobación Iram. Que habla con los muertos. Ah. Y entrevista también, o sea, se reúne con famosos y qué sé yo. Dicen que hay un capítulo en que le hace toda la historia al doctor Dubrow. Para llamar a Kevin. Y hablan del hermano. No. Así que me mandaron el link para mirarlo y todo. Así que esos dos mundos se cruzan, yo jamás lo hubiera imaginado. Bueno, ayer contó la manija de Maiden, en otro episodio del mundo es un pañuelo. Sí. ¿Viste que hay una chica acá? Lo vi, lo vi. Vanessa Bell. Vanessa Bell. Sí. Que tiene sus tours de arquitectura y qué sé yo, es una inglesa que vive acá. Es cierto. Yo, tuiteando así, ya sacado en plan absolutamente fan sobre Dickinson y que el disco y que esto y que el otro. Sí, estaba tuiteando básicamente en pija. Sí, sí, sí. Y ella me dice, mi padre fue atleta olímpico inglés en esgrima y peleó varias veces contra él. Y yo lo conocía y me llama mucho la atención que en un deporte de dandies, como es el esgrima, viniera este pelinargo rocanrolero a interpretar y había siempre gente sacándose fotos y qué sé yo. Igual para mí se explica, yo lo pensé eso, pero digo, se explica inglés. Sí, la respuesta a eso es Inglaterra. Y en el contexto british me parece que se explica todo. Claro. Totalmente. Teresa Caputo es la medium. Teresa Caputo. Algo de Dante, no. Aquí también, en un capítulo, le quiere regalar una guitarra al esposo. Ya se separó, igual te cuento. Y la va a ayudar a elegir una guitarra, ¿quién? Te voy a dar tres opciones. ¿Qué figureti puede haber aparecido en la tienda de guitarras para ayudar a Teresa Caputo? Diciendo que son amigos hace años, no sé si es cierto o no. Viste cómo es la tele. No le quería nada a la tele. No. Apareció. Programás de hace un par de años, ¿no? Te doy tres opciones. Apareció. Déjame pensar. Carlos Cavazzo. Sí. ¿De Quiet Riot? Sí. Apareció Jakey Lee. De la banda de Ozzy. Vivo. Sí. Sí, ponele. O apareció Rudy Sarso. No, Rudy. Aparece Rudy Sarso. Están eligiendo la guitarra y en un momento Teresa le dice, hay alguien que te quiere hablar. Era el padre, padre cubano. Y dice, ah. Rescatá, me le gritaba el padre de la hija, ¿no? No, muerto. Ah. Y también otro amigo, qué sé yo, ¿quién era el amigo que le mandaba saludos? Randy Rose. No, en serio, la Medium le dice eso. Sí, boludo. Mancillaron la memoria a Randy Rose. Escúchame, ¿cómo no hiciste nota con Vanessa Bell? No, hice, hecho, hecho. Pero no por esto, no por este tema. Ah, ok, ok, ok. Pero no, porque le contesté, después no me contestó más. Ah. Viste cómo son las estrellas. Se cortó. Se cortó. Bien. Bueno, nada, el mundo es un pañuelo, las conexiones son extrañas. Lo que me pregunto es, ¿cómo tenés tiempo para ver tantos programas de televisión con todo lo que trabajás? No, yo miro eso porque en casa, digamos, yo les pido que a la hora de la cena, por ejemplo, no miremos nada. Ah. Entonces, caemos ahí. Te estamos consumiendo mucho. Pero, gran programa que recomiendo, Below Deck, Bajo Cubierta. ¿Cruceros de lujo? Cruceros no, yates de lujo. Sí. Es un reality sobre la tripulación. Tenés. Me gusta. Dos embarcaciones, dos crues diferentes. El Capitán Lee, mi favorito, la Capitana Sandy. Torta. Pero no por torta, sino porque es más aburrida esa tripulación. Claro. El Capitán Lee, está la jefa de camareras, que es Kate. Mala, es una... Pero una víbora. Pero estamos hablando de un crucero para cuánta gente. No, 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 son yates. Yates de alquiler. Entonces hay... Pero grande. Sí, lujoso. Seis, ocho personas o algo por el estilo. Y la vida que hay, todo el tiempo. La tripulación, se dan entre ellos todo el tiempo. No hay lo que hacer. Si te vas al medio del mar, no hay señal. ¿Qué vas a hacer? El máximo momento de emoción es cuando termina el alquiler y el pasajero, están todos alineados, vestidos de blanco para despedirlo, el pasajero saluda a todos, qué sé yo, y le entrega al Capitán un sobre con la propina. Porque laburan básicamente por eso. Ah, y cuenta, Kate. No debería bajar de 1.800 dólares. ¿Por pera? No, 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 en total. Ah. No, sí, perdón. No. No debería bajar de... Si son 10, le da 180 dólares. No, 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 me equivoqué. No debería bajar de entre 12 y 18 mil dólares. Y vos ves cuando reparten que se dice, claro, van pasando porque son como temporadas de cinco o seis semanas. Se bajan del barco con un montón de plata. Laburan como perros, ¿eh? Y bien garchados. Sí, claro. Así que nosotros miramos Below Deck, miramos a los doctores de Botched, después te pasa más programas. Sí, pasamos. Ya que no mirás las películas que te pasa, Rodrigo, a ver si en un formato más chiquito de media hora lo mirás. La verdad que no entiendo en qué se me va el tiempo, porque la verdad que no veo nada, pero nunca tengo tiempo. Sí. ¿Qué pasa? Perdón, buenas tardes. Adelante. Hoy estaban hablando de cierta película de Tiger King, ¿no? Sí, sí, claro. Y cómo no iba a salir. Yo le pasé un documental doble del Discovery, alucinante, y nunca lo vieron. Ninguno de los dos. Es cierto. Uy, me pasó a facturar a mitad. ¿Qué viene el sector gerente del reclamo? Obvio. Me facturó. ¿Qué acaso? Gerente de despechos. Bueno, ahí está. Era eso. Porque estoy todavía alucinado de que el doctor Dubrow sea el hermano del fascistito Kevin Dubrow. Querido, gracias como siempre. Gracias a todo el equipo de Undinamo.com. Es lujoso trabajar acá. Todas las atenciones, todos los cuidados, todo el catering. Me han bañado mientras estaba al aire. Me están secando en este momento y me han pasado hisopos por las orejitas para que no quede nada de humedad. Así que gracias a todos. Gracias también a los oyentes y a los suscriptores de Undinamo.com. Es un placer compartir cada tarde de viernes con todos ustedes. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. El fin de semana es para descansar. El lunes desde las 10. Hagan correr la voz. Abrazos para todos. Nos despedimos de esta manera. El final de este almacén de discos en Undinamo.com. Hoy es con Jefferson Starship. Y sí, nos vamos así. Porque sí. Esto es Jane. Pásenla lindo. Vos fin de semana. Y hasta el viernes. Vos fin de semana. 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 Vos fin de semana.